La evolución de la radio ¡Héctor Rocho! Para que estén compartiendo el Facebook Live Dame un segundo que ya empezamos, eh Dame un segundito, por favor, esto es en vivo Sí, sí, sí Sí, sí, sí Sí, 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 sí Sí, no Sí, sí Sí, sí, sí Sí, no Sí, sí Hola, Pirito Hola, Pirito Ya, loco, ya estoy empezando, Capó ¿Qué haces? Saludos de Córdoba ¿Qué onda, loco? Está todo colapsado, Héctor Está todo colapsado, loco Está todo colapsado, macho Colapsó todo Hola, Héctor Te escucho todas las noches desde Banfield Hola, chiquis Te mando un saludo y nada, aguante Charly García Aguante Charly, querida Hola, Héctor Héctor, 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 ¿todo bien? Todo bien, loco Hola, Gustavo Me encanta esta nueva etapa que estás dando Ah, de ayer, de Anoche Mística De Anoche Mística está muy bien Todo buenísimo Estaría bueno que se cuenten historias centrales Historias centrales místicas Sí Sobre, así igual como pasó con Víctor Sueiro Está bueno Porque hay muchas historias Muchas historias que la gente le pasó Y que vio momentos así Me gusta Fue un segundo al cielo que vio cosas impresionantes Sí Sí, me gusta, me gusta Que estaría bueno que lo fuentes Para, 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 para Y es verdad, vivimos un mundo de mierda Y vivimos con gente muy egoísta No te enojes Con gente que le molesta cualquier cosa No te enojes, no te enojes, no te enojes Y no es así Sí, no, claro Porque tendríamos que vivir un poco más alegre Un poco más tranquilo Sí, en eso estoy de acuerdo, loco Más buena onda Sí Y de verdad hay mucha gente de mierda Eso es verdad Eso es verdad Eso es verdad No, no, no puedes hacer algo Que a ellos no les guste ¿Entendés? Qué calentón, ¿no? Por ejemplo, hay gente que tiene mucha, mucha guita Sí Y vos te conseguís algo Algo que vos te costó un huevo comprar Sí Y le molesta ¿Entendés? Le molesta O sea, ¿por qué te tienen que molestar Si vos tenés la reguita? ¿Entendés? Pero bueno, de esto se trata Y yo creo que esto Todos los domingos va a funcionar perfecto La gente te banca Les gustó anoche Y la gente va a aceptar esto Así que Vamos por más sector Vamos por más, chiquis Vamos con la noche mística Vamos, loco Ayer debutó la noche mística Con mucho éxito Al final, como a las 2 de la mañana Terminó siendo Trending Topic Nacional La noche mística Estoy bastante despeinado Tengo un quilombo en el pelo Bueno, la cuarentena me tiene La cuarentena me tiene mal Me tiene bien porque estoy con ustedes Porque estamos en vivo Porque arranca una nueva noche night Porque estamos completamente en vivo Abriendo una nueva semana Y una nueva trasnoche paranormal Pará Pará que estoy terminando de compartir Acabo de compartir Pará que les cuento a todos Les tengo que contar tantas cosas, chicos Tantas cosas en vivo Estamos Al mismo tiempo estoy haciendo 40 cosas Bueno Estamos en vivo Primero Twitter Abrimos Twitter Twitter en vivo Hoy usamos numeral Trasnoche potente Numeral Trasnoche potente Si estás ahí del otro lado Ya podés empezar a reportarte Hola Héctor Te estoy escuchando Desde dónde Quiero saber En qué provincia estás En qué pueblo En qué localidad En qué región En qué barrio Dónde estás ahora en vivo Hoy en Twitter usamos Numeral Trasnoche potente Hashtag para todo el mundo Para empezar a reportarse en vivo En Twitter Numeral trasnoche potente Numeral trasnoche potente 140 caracteres Podés reportarte Podés subir una foto Un video Mostrarme si estás cenando Si estás con la familia Si terminaste de cenar recién Yo terminé de cenar recién Pero recién recién Tengo todavía el pollo acá Bueno Si terminaste de comer Si estás preparando la comida Ahora Cómo se vive el ritual radiofónico Hoy Noche de lunes 20 de abril 10 de la noche 5 minutos Contame y mostrame todo Todo quiero saber Todo, 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 todo El Twitter abierto Numeral trasnoche potente Numeral trasnoche potente Hashtag en vivo Numeral trasnoche potente Bueno Escuchen bien Estamos en vivo En trasnoche paranormal Este es nuestro programa En la noche night Estamos en vivo En Bebana Radio Bebana Radio Es nuestra propia radio Nativa digital Nos podés escuchar en internet www.bebanaradio.com www.bebanaradio.com Computadora, tablet, notebook Ahí nos escuchás en una PC Ponele www.bebanaradio.com Alta calidad de sonido Lo importante es que te descargues La app de Bebana Radio Que es totalmente gratis Descargate la aplicación De Bebana Radio Completamente gratis Buscanos Si tenés iPhone Buscanos en App Store Bebana Radio Con B larga las dos veces La radio del gatito Si tenés Android Buscanos en Google Play Bebana Radio En Google Play Bebana Radio También la radio del gatito Te descargas la aplicación Completamente gratis Y tu celu es la radio Tu celu es la radio Loco Esa es la que va Ese es el eslogan Tu celu es la radio Y ahí nos podés escuchar Cuando quieras Con alta calidad de sonido Ya no hay frecuencia No hay dial No hay interferencias Ya no hay intermediarios Vos y nosotros juntos Juntos para siempre ¿Entendés? En tu teléfono Bebana Radio Pero además Estamos transmitiendo en vivo En 40 emisoras de radio Que nos ponen al aire En toda la Argentina Para que voy a saludar Porque somos la primera radio Nativa digital La primera radio online Por decirlo de alguna forma Que tiene repetidoras de aire Al revés Al revés De que como veníamos Este antes ¿No? Digo A la inversa De lo que parecía natural Que una radio de aire Tuviera una transmisión online Bueno nosotros somos Una radio online Que tiene retransmisión en vivo En 40 emisoras de radio En todo el país En cada provincia En cada localidad Hola a todos Amiguitos y amiguitas Del interior del país Quiero saber por favor En qué ciudad A través de qué frecuencia Y en qué radio Está sonando ahora La trasnoche paranormal Con audio por favor Envíen audio Listo Le acabo de mandar Un audio de WhatsApp A todas las repetidoras Para que se empiecen A reportar en vivo Para decirnos Dónde estamos sonando Escuchen bien Porque estoy en vivo También en mi cuenta De Instagram ArrobaHectorLocutorOK Hola chiquis En arrobaHectorLocutorOK Estoy en vivo En mi cuenta De Instagram ArrobaHectorLocutorOK ArrobaHectorLocutorOK Ahí los saludo a todos Como por ejemplo A Giselle Granate A Segura Karina A Joa Dedling A Mariano Gresson A todos los que están Saludándome en vivo En mi cuenta Uy que locura No paran de caer A Sol D'Angelo Fernando Silveira A Sammy Emanuel A NicolePame4Forever A Pia2514 A todos los que están En Instagram ArrobaHectorLocutorOK A BettyLuz60 ArrobaHectorLocutorOK En Twitter Numeral Trasnoche Potente Numeral Trasnoche Potente Hoy Y ya como veníamos haciendo La semana pasada Sumé la transmisión De Facebook en vivo Estoy completamente en vivo Con imagen y todo En www.facebook.com Barra Trasnoche Paranormal Hola a todos En Facebook www.facebook.com Barra Trasnoche Paranormal Hola chiquis ¿Cómo la llevan? Acá abajo Pueden dejar su comentario Si están mirando esto En Facebook Live Aquí abajo Pueden dejar su comentario Cuéntenme desde donde Nos escuchan Si volvieron a escucharnos Después de la época de Pop Si se habían perdido el programa Y ahora se enteran Que volvimos Cuéntenme todo eso Acá abajo Etiqueten a amigos o amigas Para que se enteren Que volvió la Trasnoche Paranormal Y que ahora estamos En Bebana Radio En la caja de comentarios Del Facebook Tienen todos los links Para descargarse La app de Bebana Radio Para escucharnos online Para escucharnos en Spotify Porque en esta nueva temporada Somos un programa de radio Medio podcast Medio radio Y toda la temporada 2019 Toda la temporada Del año pasado Ya está colgada Gratis Para escuchar En Spotify Si Así como escuchan Guachos Si vos vas a Spotify Pones Trasnoche Paranormal No lo hagas ahora Que estoy en vivo Si vos vas a Spotify Pones Trasnoche Paranormal Tenés todos los programas Del año pasado Para escuchar Cuando quieras Ok Completamente gratis Para descargar En Spotify Con alta calidad de sonido Si vos vas a Spotify Pones Trasnoche Paranormal Tenés toda la temporada Del 2019 Para escuchar Cuando vos quieras Ok El link también De Spotify Está aquí abajo En Facebook Live Lo pueden encontrar Aquí abajo Para escucharnos Cuando quieran Bueno Estamos en vivo Usamos numeral Trasnoche Potente Numeral Trasnoche Potente Los que están siguiendo El Facebook Live Les pido por favor Que compartan En sus muros de Facebook Compartan por favor Esta transmisión Vayan a su muro de Facebook Compartan esta transmisión En vivo de Facebook Compártanla En grupos de terror En grupos paranormales Compartan en Facebook Por favor Esto en sus muros Gracias Totales Háganme la gauchada Compartan Comenten aquí abajo Por favor Desde donde nos escuchan Cuenten todo Estamos en vivo 10 de la noche 10 minutos Ya abrimos La trasnoche paranormal Estamos en vivo Y usamos numeral Trasnoche Potente Numeral Trasnoche Potente Abro el Whatsapp Para todo el mundo Para empezar a reportarse 11 27 84 107 3 Hola Héctor Te estoy escuchando Desde donde Quiero saber Donde estás ahora En vivo Con un audio O con un video Te podés reportar En Whatsapp 11 27 84 107 3 El Whatsapp Abierto para vos 11 27 84 107 3 Hola Héctor Te estamos escuchando Desde donde Mandame un video Mandame un audio Por Whatsapp 11 27 84 107 3 No me convence el pelo 11 27 84 107 3 Un peor 11 27 84 107 3 Reportate en Whatsapp Con un audio Con un video Chiquis 11 27 84 107 3 Hola Está bueno el programa La verdad que está bueno Mi copa Vamos loco Por lo menos Hay alguien que le pone Toda la mejor onda Con este tipo de temas Y solo el tema De ufología Y La parte paranormal Y demás Que me gusta mucho Excelente loco Siempre me gustó Y más allá de gustarme Siempre Nada Sí Tuve experiencias Con cosas Tuve experiencias Más allá de De lo que es Algo paranormal Con cosas De ufología Me gusta loco Hola Les habla César Hola César Qué onda guacho Gracias chicos Por la buena onda Y bueno Abrazo Me paro de escucharlos Un abrazo Mejor todavía Vamos loco Fue el ganador De la suscripción Del viernes De la noche night Hicimos un especial De la noche night Con ochentómetro en vivo Este amigo fue el ganador Hola quien habla Hola Héctor Hola Hola bebaneros Un gusto Hablo por primera vez Acaso Y la morocha De Lanús Y nada Quería Quería felicitarlos Por el programa Y por la buena noche De hoy Que se puedan dar Todos los viernes Yo siempre te doy Buenas noches Este programa Donde la verdad Lo necesitamos Y te levanta el ánimo Y Y la pasamos bien A pesar de estos tiempos Excelente Tristes Y bueno Hace poquito Comencé a escucharlos En trasnoche paranormal Y bueno No puedo dejar de escucharlos Pero Felicitarlos Por Gracias El trabajo Gracias por la buena onda Y Nada Por darnos un poco De De Historias Y De hacernos Divertir Hoy Por ejemplo Que lo necesitamos mucho Así que bueno Por muchas noches Gracias Gracias por la onda Y bueno Eh Saludos Y cariños Y abrazos para todos Saludos Besos para vos también Hola Héctor Mirate este Por favor Te lo estoy pidiendo Sí Excesivamente Soy yo Para ansiedad Para ansiedad Para Luján Mendoza Argentina Un extraterrestre Un UFO Planeador O lo que sea No identificado Tomando Energía Desde el sol Desde el sol Escuchemos a mi I'm thinking in English Man From Desde el sol Me encantó Este chabón Tiene que ser panelista Este tipo Tiene que estar En la televisión Ya mismo Ya tiene que estar En la televisión Bueno Estoy en vivo Por todos lados En Bebana Radio Estamos en las repetidoras Estoy en mi Instagram Arroa Héctor Locutor Ok Ya empieza el programa No se asusten Estoy en vivo En Facebook www.facebook.com Barra Trasnoche Paranormal Ahí estamos Completamente en vivo Una multitransmisión De Bebana Radio Y vos del otro lado Hoy hay Trasnoche Paranormal Ya empieza el programa Hoy usamos Numeral Trasnoche Potente Numeral Trasnoche Potente Voy a leer un poquito Twitter Y abrimos el programa A ver que dice May López Hola Hola Bebaneros Comienza un super lunes Paranormal Los saludos Desde Moreno Numeral Trasnoche Potente Hola Julieta Desde Glew Como siempre Presente Globalización Hola Querido Héctor Numeral Trasnoche Potente Dana Fleiser También se presenta Majo Itzi Hola Lendo Glú Con un excelente meme De los morochos Del Honka Con nosotros Estoy yo Esta May Esta Las Heras Esta Zubdorf Y estamos ahí Con un Honka Ahí estamos nosotros Hola Lauri Podés Saludame Héctor Te saludo Querida Numeral Trasnoche Potente Hola Querido Nahue Beatri Hola Lina Márquez Uriel 14 Otra noche Escuchando desde Villa Adelina Somos Jair y Uriel Numeral Trasnoche Potente Hola Rodrigo Alfonso Vega Hola Héctor Pasame el audio Loco Hola También reportándose Desde Villa General Mitre Se suman en vivo Por todos lados Romina Mazur Franco Ezequiel Te quería comentar Que el otro día Vi los capítulos De Proyecto Libro Azul Héctor Ahora me voy a comprar El libro Excelente Loco Numeral Trasnoche Potente Numeral Trasnoche Potente Buenas noches a todos A bajarse la app Dice Vero Abel Dieguito Hola Saludos para todos Dice Numeral Trasnoche Potente Ricardo Gallardo Echeverría Presente Hola Ariel Arga Hola Héctor Hola Javier Ismael Acá en Medina Arabia Saudita 4 de la mañana 5 minutos Escuchándolos Dice Numeral Trasnoche Potente Rodrigo Nicolás Hola Honorio Domecq Hola Norma León Está presente también Conectada Agatha Leviampole Buenas noches gente Bebanera Aquí en Quilmes Numeral Trasnoche Potente Hola Sandra Hola Miriam Arcerito Ollente fundadora Está también Franquito Hola Sassi Me reporto del ministro Rivadavia Alon Shams Buenas noches Buen lindo lunes Para todos Numeral Trasnoche Potente Bueno loco Vivo y directo Quiero videos por Whatsapp 11 27 84 107 3 Te quiero ver en un video 11 27 84 107 3 Te quiero ver en vivo Como pasaste el fin de semana Como estuvo todo Contamelo por favor Hola Héctor Te vas a ir desde acá De la Vida Saudita Escuchándolos en vivo Obviamente disfrutando de la radio Un saludo a todos allá en Argentina Hagan caso a la cuarentena Y también hagan caso en el aporte en Bebana Si señor Con tarjeta de crédito Débito Cheques Pero con fondos Obvio eh Rapid Pago Pago Fácil Sexo Pete Todo Todo vale Todo se puede pagar Vamos con Bebana Vamos loco Muy bueno lo que dice Porque es verdad Volvimos en esta nueva temporada Ya en realidad en el año pasado 2019 En nuestra propia radio Bebana Radio Que es una radio nativa digital Pero lo más importante es que es una radio independiente y autogestionada La creamos desde cero Acá no hay empresarios No hay intermediarios Sos vos y nosotros Y nadie más Somos nuestro jefe ¿Entendés? Pero vos sos parte de la radio Es una radio que no tiene nosotros No tenemos publicidad privada Ni tenemos pauta pública Para sostener el programa Lo estamos haciendo Con Mai Y todos nuestros columnistas Ad honorem Lo estamos haciendo porque nos gusta hacerlo Y obviamente El dinero que ingresa a través de las suscripciones Va para Bebana Radio Para poder seguir creciendo Por eso Es una radio por suscripción Cuando vos te suscribís a Bebana Radio Y hago esta aclaración Escuchar el programa como te habrás dado cuenta Es gratis Vos nos estás escuchando ahora Y es gratis Nos estás escuchando En alguna repetidora Es gratis Nos estás escuchando por aire Es gratis Nos estás escuchando en internet En www.bebanaradio.com Es gratis ¿Te bajaste la app de Bebana Radio? Es gratis bajársela No tiene costo Te metés en Facebook En www.facebook.com Barra Trasnoche Paranormal Nos estás escuchando gratis también Nos estás escuchando gratis Porque queremos que así sea ¿Ok? Queremos que sea un hecho Voluntario el ayudarnos Y no una obligación Ya bastantes obligaciones Tenemos en la vida cotidiana ¿No? Por otro lado El programa después Lo subimos a YouTube Y también es gratis Escucharlo en YouTube Por eso Si te gusta este contenido Si te gusta la Trasnoche Paranormal Tenés que creer Y entender Que la única manera De seguir haciéndolo Es que te suscribas Que estamos poniendo Muchos de nosotros Que necesitamos más suscriptores Le pusimos un costo Bastante simbólico A la suscripción De 150 pesos por mes De verdad te pregunto A vos que estás en Instagram ¿Qué compras con 150 mangos? Contame acá en Instagram ¿Qué compras con 150 pesos hoy? En Argentina Y a vos que estás en Facebook ¿Qué compras con 150 mangos hoy? Escribime acá abajo ¿Qué compramos con 150 pesos hoy? Bueno 150 mangos Es lo que cuesta Simbólicamente La suscripción De Bebana Radio La idea nuestra La utopía Que yo tengo Es que se suscriba Mucha gente Para que el aporte Individual sea pequeño Y que no tenga que aumentar Que sea muy pequeño Que no te altere el presupuesto Y que no tenga que aumentar Por eso La idea es que se suscriban Más gente Para que entre todos Sostengamos la radio Es una radio independiente Y autogestionada Esto es un proyecto nuevo Las nuevas estaciones de radio Los nuevos medios digitales En general Se autosustentan Vos vas a un pibe en Twitch Al que le donan dinero Bueno Es así la mecánica Si te gusta el contenido Lo sostenés vos Con tu pequeño aporte ¿Ok? Con tu pequeño aporte Por eso Es necesario saber Que el aporte Hace que la radio siga Y que necesitamos Que se suscriban Los que todavía no lo hicieron Si vos no te suscribiste Todavía Es muy fácil Entra a www.bebanaradio.com www.bebanaradio.com Barra me quiero suscribir En esa página web www.bebanaradio.com Barra me quiero suscribir Te podés suscribir Ahora en vivo www.bebanaradio.com Barra me quiero suscribir Ahí tenés todas las opciones De suscripción Como bien te decía el amigo Te podés suscribir Con tarjeta de crédito Con tarjeta de débito Te podés suscribir Yendo a un rapipago Y pago fácil Que volvieron a abrir En Argentina Te podés ir a un rapipago Pago fácil Hacer el pago en efectivo Podés suscribirte Con Mercado Pago Si tenés tarjeta De Mercado Pago O tenés cuenta En Mercado Pago Te podés suscribir Con Mercado Pago Si tenés Paypal Y estás en otro país También te podés suscribir Por Paypal Si estás en otro país Te podés suscribir Por Western Union Es muy importante Que los amigos Que nos escuchan En el exterior También se suscriban Que nos ayuden También en Paypal Western Union O More Heroes Para la gente del exterior Paypal Western Union O More Heroes Ahí se pueden suscribir Si estás en Argentina También te podés suscribir Con Wallah O con Transferencia Bancaria Mirá Tenés todas las opciones Querés suscribirte A Bebana Radio Nos querés ayudar 150 mangos por mes Vos ya te habías suscripto El año pasado Y te colgaste No pudiste seguir pagando No pasa nada Volvés a suscribirte ahora Y seguí ayudándonos A seguir al aire Y a poder continuar Con Trasnoches Paranormal Ok Te repito www.bebanaradio.com Barra Me quiero suscribir www.bebanaradio.com Barra Me quiero suscribir Ahí te podés suscribir Ahora en vivo con nosotros Si no Si estás en Instagram Mandame un privado En mi cuenta de Instagram ArrobaHectorLocutorOK Un inbox Escribime por acá En arrobaHectorLocutorOK Un inbox Héctor quiero suscribirme Yo te paso el link Para suscribirte hoy Escribime por inbox En arrobaHectorLocutorOK Mi cuenta de Instagram ArrobaHectorLocutorOK Yo te respondo por ahí Si me seguís en Twitter En arrobaHectorLocutor Mandame un DM Por Twitter DM de Twitter Un sobrecito ahí Héctor Quiero suscribirme Te paso el link por Twitter Para que te suscribas Esta misma noche Si nada de esto Te quedó claro Envíame un WhatsApp 11 27 84 107 3 Héctor Quiero suscribirme Lo escribís Y lo mandás por WhatsApp 11 27 84 107 3 Héctor Quiero suscribirme a Evana 11 27 84 107 3 Ahí te recibimos En el WhatsApp Y Hoy La misión bebanera Que largamos Está tuiteada Voy a mi cuenta de Twitter ArrobaHectorLocutor Atención Te voy a dejar un tweet fijado Una misión bebanera doble A ver quién se copa Pará ¿A dónde está? Acá estoy en vivo Acá Te voy a dejar fijado En Twitter Hoy usamos NumeralTrasNochePotente NumeralTrasNochePotente Mirá Si querés suscribirte Esto es para la gente Que tenga tarjeta de crédito Si tenés tarjeta de crédito Y querés suscribirte De manera libre O sea Mirá Yo no puedo aportar 150 Pero puedo aportar 20 pesos por mes O yo no puedo aportar 150 Puedo aportar 30 mangos por mes Lo que puedas aportar Con tarjeta de crédito Te dejé un tweet fijado En mi cuenta En ArrobaHectorLocutor ArrobaHectorLocutor Tweet fijado Ahí tenés un link Para que Por tarjeta de crédito Puedas hacer una suscripción Libre del monto Que vos quieras Ok En ArrobaHectorLocutor Tweet fijado Pero además En el mismo tweet Te dejé El pago Que venimos promocionando En los últimos días Que es el pago De 5 meses Con super descuento En lugar de pagar 150 mangos por mes Pagas 5 meses y medio Porque es hasta septiembre Incluido Por 500 mangos total Por 500 mangos total Tenés hasta septiembre Pago De Bebana Radio Ya no tenés que ir Todos los días Todos los meses Al Rapi Pago Y todo ese quilombo Directamente haces un pago De 5 meses A 500 mangos Nos ayuda un montón A nosotros Y vos también Te favorecés en todo eso Ok Recibís una clave Para escuchar Todos los programas grabados Para descargarte Los programas en MP3 Y escucharnos Cuando quieras Sin conexión Hacer maratón De trasnoche paranormal Somos el verdadero Netflix de la radio Ok Suscribite a Bebana Radio Envíame un texto Por Whatsapp Hector Quiero suscribirme Al 11 27 84 173 O Como te venía mostrando Directamente En mi cuenta de Twitter ArrobaHectorLocutor ArrobaHectorLocutor Tweet fijado Tiene los dos links A ver si me ayudan A ver si nos ayudan Con esta super misión Bebanera Hola Sí Hola Buenas noches Nevada Radio Nevada Radio Estamos aquí En la localidad De Magdalena Con Sandra Díaz Jorge Darío Reyes Y Patricia Echeveste Escuchando la radio Está muy buena Son nuestra compañía De todas las noches Gracias Los amamos Mándenos un temita Un beso Un tema te mandamos Un tema Tomá Este tema Buenas noches Vivana Radio Hola buenas noches Desde Malvinas Argentina Los Polvorines Esto es Melody Retro Vamos Melody Retro 2.7 para todo el país Y bueno Consejos de todos Como siempre A cuidarse A cuidarse Esto no es joda Esto no es joda Y a cumplir Con el protocolo El 100% Sí Hola Héctor Acá como siempre En Viva Bahía Blanca Vamos Viva Al Palo Al Palo Hola Héctor Cuidado San Cayetano Provincia de Buenos Aires Radio Z presente Vamos Radio Z Estamos en vivo En todo el país Hola Hola Héctor Buenas noches Como siempre En el oeste De Buenos Aires En la Matanza El oeste tiene aguante El oeste tiene aguante Estás por 90.1 Vamos 90.1 Arriba chiquitos Son ¿Dónde más? ¿Dónde más? Hola Héctor Te estamos escuchando Desde Radio Bobril Centro 106.7 En Bobril Entre Ríos Buen lunes Buena noche Tras noche paranormal Y saludos a todos Saludos para vos también Pará un poquito Porque Sí Poneme cortina paranormal Por favor Pará, pará, pará Cortina paranormal Por favor, por favor, por favor Bueno Este va a ser Una especie de pre-bonus En vivo Del fuerte programa Que tenemos hoy Pero de verdad Te lo digo Este va a ser Un mini-bonus En vivo De lo que se va a venir Hoy a continuación En esta Súper trasnoche Paranormal En Twitter usamos Numeral Trasnoche potente Si estás ahí Ya podés empezar A reportarte Hola Héctor Te escucho Desde Numeral Trasnoche Potente Numeral Trasnoche potente Estoy en Facebook En vivo Transmitiendo www.facebook.com Barra Trasnoche paranormal Hola Clara Gallardo En Facebook Hola Iván Tuz Sergio Maximiliano Cuello Daniel Horacio Moyano Y todos Y todos Los amigos Y amigas Que están siguiendo Este vivo En Facebook Completamente En vivo Arroba Héctor Locutor En Twitter Numeral Trasnoche potente Trasnoche potente Hoy tenemos un programa Súper fuerte Que tiene de todo Tiene historia central Estreno La historia central Estreno de hoy Se titula Abominable ser Abominable ser Hoy Hoy en vivo Pero además Hoy Viajaremos A Quito Ecuador A recibir A María José Roballo Con historias Internacionales Pero hay más Hoy en vivo El maestro Antonio Las Heras Con Los milagros A la luz De la parapsicología Hoy vamos a repasar La experiencia De Chris Morena Y Romina Jan Estuvo el sábado Con Andy Kuznetsov En Podemos Hablar Y habló Justamente De la conexión espiritual Con su hija Que ya falleció Romina Jan Pero hay más ¿Qué pasa mañana 21 de abril? En Perú Una niña Dijo que mañana Nos tenemos que quedar En casa Pero no por el coronavirus Por algo Mucho más grave Escuchen Yo les digo Que no salgan De su casa El día martes Porque va a venir Una enfermedad Más fuerte Que el coronavirus Y que les va a agarrar La muerte De inmediato Y los que creen Me creerán Pero los que no me creen No me creen Pero yo no les digo Que no salgan De su casa Ese día No salgan De su casa Porque si no Les va a agarrar La enfermedad Y van a morir Bueno Esto lo dijo El pasado jueves En una radio De Perú Esta niña Que ya había Acertado En esto De las profecías En relación A un volcán Que erupcionó Y a un incendio Esta misma chica En una radio En Perú Dijo el jueves Que mañana En un rato Porque a las 12 de la noche Ya es 21 de abril No hay que salir No hay que salir a la calle Porque algo peor Que el coronavirus Nos puede matar Creer o no ¿No? Yo les digo Que no salgan De su casa El día martes Porque va a venir Una enfermedad Más fuerte Que el coronavirus Y que les va a agarrar La muerte De inmediato Y los que creen Me creerán Pero los que no me creen No me creen Pero yo de un mal Les digo Que no salgan De su casa Ese día No salgan De su casa Porque si no Les va a agarrar La enfermedad Y van a morir El audio es más largo ¿Eh? Solo Es el principio De esta la venta Como a mí me gusta decir Este es solo Un adelanto Pero hay más Yo creo que hoy Lo más fuerte del programa No va a ser La historia central Yo creo que hoy Lo más fuerte del programa Va a ser El tremendo audio Que me pasaron esta tarde Ustedes saben Que la trasnoche paranormal Lleva más de 7 años al aire Comenzamos en 2014 Temporada 2014 Temporada 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Transitamos La séptima temporada en vivo Y corriendo Y corriendo Y corriendo obviamente En este programa Yo escuché Y no exagero A miles de personas En 7 años Miles de personas Me contaron su historia paranormal Su historia sobrenatural Es imposible Es imposible que yo me acuerde De todas las historias que me contaron Me acuerdo de algunas Las que Me llamaron la atención Recuerdo algunas Que para mí Fueron importantes O impactantes No recuerdo todas Lamentablemente Yo tengo mucho material De la trasnoche Pop Porque como Siempre me encargué Del programa Y soy el productor Tengo todo el material Que salió al aire Pero no tengo La cinta testigo O sea No tengo los llamados Telefónicos De la gente Porque eso ocurrió en vivo Quedó grabado Y quedó en pop Y no me lo van a dar Si se los pido Me dan una patada en el orden Así que No tengo la cinta testigo De lo que Contó la gente Sin embargo Bien los aplausos Porque trasnoche paranormal Tiene No tiene una banda Tuitera No tiene Una legión De ángeles Tiene soldados Bebaneros Tiene soldados Esos soldados Algunos son fanáticos Como el desconectado O como Emanuel Otro chico Que subía el contenido Bueno Loquitos Yo les digo loquitos Pero es cariñoso Loquitos fanáticos Que grababan Los programas completos Y después Los subían a Youtube Desde hace un tiempo Youtube Bajó todos los contenidos Que no eran De propiedad Original De quienes los subían Entonces Se perdió todo eso Pero Pero Hay muchos amigos Que todavía guardan El material Grabado Grabado Han grabado Los programas Completos De trasnoche paranormal Hoy a la tarde Me escribe al whatsapp De la radio Santiago Voy a decir eso Nada más Santiago vive en Colombia Santiago es fanático De trasnoche paranormal Santiago grabó Muchos No tiene todos Pero tiene muchos Programas grabados De la época de pop Santiago es un loquito De lo paranormal Y escuchando el programa Y escuchando el programa de él Para que te voy a decir La fecha exacta 18 de julio de 2016 Chan Chan Vamos a ir al 18 de julio Del 2016 Trasnoche paranormal Y vamos hasta las 3 de la mañana Escuchen bien los datos Que me pasó a él Ya le pedí el programa Completo igual 18 de julio de 2016 O habíamos usado De hashtag Numeral susto pop A la 1 y 40 de la mañana Del 18 de julio de 2016 Llama por teléfono Diego A la trasnoche pop Paranormal Diego me cuenta Se ve que en ese programa Habíamos hablado con Acuña En ese momento De sueños Y Diego me hace Habíamos hablado Con Acuña Habíamos hablado de sueños De sueños y pesadillas Y habíamos puesto al aire La historia paranormal De Amy Winehouse Con Se me fue el nombre De mi compañero de pop Bueno Con un amigo Que había sido productor Que se me fue el nombre Perdón Lucho Zapdigue Que había hecho Un especial de Amy Winehouse Bueno Sale al aire Diego En ese programa Te repito la fecha 18 de julio de 2016 18 de julio de 2016 Y Diego El oyente Me hace referencia A Amy Winehouse Y me cuenta su sueño Y el sueño En ese momento A mí no me llamó Mucho la atención Por eso no lo recordaba Pero el sueño Que relató Diego Es una premonición Del coronavirus Es una premonición De la pandemia Con muchos detalles Pero que se te pone La piel de gallina Mirá No te voy a mentir Te muestro Se me pone la piel de gallina Porque los detalles Una premonición De la pandemia Del coronavirus Y de la situación De aislamiento Que estamos viviendo hoy Te repito Esto pasó El 18 de julio De 2016 Imposible tener Ponele que Si hubiera pasado El año pasado Ponele que Ya se había hablado Algo de un virus La verdad no recuerdo yo Pero 18 de julio De 2016 Es tremendo Voy a compartir Un fragmento Del audio Que Ahora cuando abramos La trasnoche Lo vamos a pasar Completo Y lo voy a poner De arranque De arranque De programa Suban el volumen Perdón El audio Está un poquito Deteriorado Lo tratamos de mejorar Lo mejor que pudimos Pero bueno Es un audio Que está grabado Con mucha interferencia Porque está grabado De aire Suban el volumen Por favor 18 de julio Escuchá bien 18 de julio De 2016 Y atento Porque si Diego El oyente Que me contó Esta historia Hoy nos sigue Escuchando Necesito que te contactes Conmigo Diego Nosotros no tenemos El archivo de teléfonos De los oyentes Y no tenemos La cinta testigo Presten atención Te repito 18 de julio De 2016 Te cuento O sea Yo la verdad Que siempre Hacemos sueños Bastante boludos De que estoy volando De cosas Simples Pero si me viene pasando Que estoy teniendo sueños Extremadamente raros O sea La verdad Que es lo que yo sueño Que Por ejemplo Mira Uno de los últimos sueños Que tuve Fue De que había Un terremoto Y Y vivía Toda esa situación Si bien No era como actual Pero era bastante actual Perdón Un terremoto En Argentina O en Buenos Aires Es que Viste esos sueños Donde vos Estás como atemporal No sabes dónde estás No sé Yo estaba cerca De lo que sería Mi casa Pero Sí Y Y bueno Y también soñaba Con Había un incendio Muy duroso Y Y Se veían Como animales Viste esos sueños Que a veces vos te pasa De que vas y volvés En los sueños Sí Y no terminás Entendiendo Que es En dónde estás Lo loco de esto Es que yo soñaba Que estaba con Con mi familia Y Y veíamos todo esto Pero no podíamos Salir de nuestra casa Claro Y Y yo Les hablaba A mi familia Y no No me respondían Y yo decía ¿Por qué no podemos salir? O sea No podías salir De tu casa No me dejaban salir Ah No te dejaban salir No No podíamos salir Nadie salía Y Y En eso O sea Yo les trataba Les salgaba Viste que a veces Te pasa que No conseguís Que te respondan Sí Y Yo les hablaba Y les dije Vamos Pero sabíamos Todavía hay que ir a comprar Y Y en eso Abre la puerta A mi viejo Y Entra todo Estivo Con una máscara Viste Ya Tipos Como las Esta fe Que Que usan En las películas Que vienen con Los filtros A los costados Ah no Yo me imaginaba Máscaras de carnaval De monstruos No Una máscara Como de gas No 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 Máscaras Para respirar Para poder respirar Bueno para 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 porque Ya me parece un montón Hasta acá Y el audio Recién puso un minuto y medio Dura cinco minutos A ver Yo en ese momento Cuando él me habla De máscaras Estaba pensando En una máscara De carnaval Una máscara De un monstruo No y él me aclara Una máscara De gas Antigas No poder salir Estaban encerrados En sus casas Primero habla De incendios Los incendios Del Amazonas O de Australia Después habla De No poder salir De su casa De que no podía Salir a comprar Y algo más Cuenta que Ahora lo pongo Completo en el programa También habla De un terremoto En Buenos Aires Eso no pasó Pero todo lo demás Está describido Viendo el presente O no Puede ser Que nosotros Hoy estemos Sugestionados Y como se dice Vulgarmente Con el diario del lunes Sea fácil Interpretar Lo que él dijo En 2016 Como una premonición Puede ser Yo no quiero Ser sensacionalista Porque no es A ver Te doy las dos miradas Y vos quedate Con la que te parezca Verdadera Puede ser Que efectivamente Él tuvo ese sueño Linkeado Al cine A lo cinematográfico Bueno Lo que ya todo el mundo Había visto Ya para esa altura En 2016 Y que nosotros Lo interpretemos Como una premonición Pero también puede ser Que haya sido Un sueño premonitorio Tranquilamente Y que en ese momento Tanto él Que se lo toma A medio Como un sueño Boludo Dice Y yo Que lo tomo Como Algo Para mí No era Yo les voy a decir Para mí Eso que él me estaba contando No era tan importante Para mí era más importante Lo que me había contado Antes de eso Yo ya escuché El audio completo Pero solo corté La parte que interesaba Poner al aire Él antes me cuenta Un sueño De su amigo Con Amy Winehouse Y después me cuenta esto Casi al final Del llamado Y yo no le di Mucha bola Van a ver que Cuando termina Él de hablar Yo lo saludo No repregunto Sobre el tema Porque me parecía Algo como cinematográfico Me parecía exagerado Me parecía Que nunca podía pasar Y hoy Está pasando Que no podemos Salir de nuestra casa Él en un momento Acá no lo compartí Pero ahora Cuando lo pongo Completo el audio Él dice Que los gobiernos No nos dejan Salir de casa Es muy fuerte Yo quiero Por eso lo puse Ahora de entrada En la previa Y ahora durante el programa Lo ponemos completo Pero quiero darte Este tiempo Para empezar a opinar Si para vos Esto fue una premonición O Una casualidad Y nosotros Lo estamos interpretando Voy a subir este audio Como video A las 11 En punto de la noche Lo pongo al aire Y lo subo A mi canal de YouTube Que es Héctor Locutor Síganme en YouTube Ahí subo Todos los contenidos Audiovisuales Arroba Héctor Locutor Seguime en YouTube Suscribite a mi canal Arroba Héctor Locutor Suscribite a mi canal De YouTube Arroba Héctor Locutor Ahí voy a subir El audio completo Pero también Lo voy a subir A mi Instagram Arroba Héctor Locutor Arroba Héctor Locutor Dejame tu opinión Te leo Te leo Puedes hacer una historia En Facebook Live Comenta acá abajo www.bebanaradio.com Barra Me Quiero Suscribir O Y claro Si vos no tenés Twitter Si vos no tenés Twitter Abrite un Twitter Somos el programa El único programa de radio Que es tendencia Todas las noches En el país Numeral tras noche potente En mi Twitter Arroba Héctor Locutor Hay un tweet fijado Cinco meses De suscripción a Bebana Con un super descuento Ayudanos A seguir al aire Entra a mi Twitter Arroba Héctor Locutor Tweet fijado Si no escribime por WhatsApp Héctor Dame el link De los cinco meses Por favor Al 11 27 84 107 3 Pero señoras y señores Todavía no empezó el programa El programa Empieza ahora Y dice Dale loco cantalo Arranca guacho Si Con Héctor Rosy Que soy yo Que me van a raro De 22 a una De 22 a una Mucha gente Mucha Mucha gente Que está esperando Que está esperando Porque ustedes Porque ustedes Son número uno Son número uno Es la radio Es la radio Es la Argentina Es la Argentina De la Argentina Teletopic 5 Pásela bien A TR Perro A TR Perro Dale, 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 dale Dale, dale, dale Para vos Héctor Rosy ¿De parte de quién? Por favor ¿De parte de quién? ¿De quién? Alex Sí, a mí Aleje nadie Papá Hoy usamos Un numeral Trasnoche potente Hoy usamos Numeral Trasnoche potente Subí el volumen Que empieza La Tranoche La noche Dale, loco Con Héctor Rosy Soy yo De 22 a una De 22 a una Dale, 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 porque ustedes Son número uno Es la radio Y la Argentina Pásenla bien ATR Perro Señoras y señores Sean ustedes muy bienvenidos a la trasnoche paranormal Son las diez Son las diez Y desde ahora Héctor Rossi, May Martorelli El mejor equipo de profesionales paranormales Y la banda tuitera más grosa de Argentina Arranca tu ritual radiofónico de todas las noches La Noche Night Esto es La Noche Night Paranormal, normal, normal Hola Héctor, buenas noches Muy linda la radio Saludos para Murci Agarra el crucifijo Siete y ocho No duermas Nueve y diez Nunca dormirás Aviso importante Las historias relatadas por los oyentes en Trasnoche Paranormal Son narraciones en primera persona Y se ajustan a su realidad subjetiva No podemos dar fe de su veracidad Ni juzgamos su procedencia Es elección excluyente de quien escucha creer o no Ante cualquier suceso inexplicable del que seas testigo o protagonista Trasnoche Paranormal Recomienda consultar primero con un profesional de la salud mental Se recomienda discreción Hola, 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 hola a todos Bienvenidos, bienvenidos y bienvenidas Y aquí estamos Una noche más juntos Una noche más De nuestro ritual radiofónico Que ya, como decíamos en la apertura Está cumpliendo siete años A las once de la noche, dos minutos En toda la Argentina Sean ustedes bienvenidos Sean ustedes bienvenidas al auténtico programa paranormal de la Argentina Esto es Trasnoche Paranormal Y hoy usamos en Twitter Numeral Trasnoche Potente Ya lideramos, ya lideramos las tendencias de Argentina Puesto 5 Numeral Trasnoche Potente Trending Topic Nacional Numeral Trasnoche Potente Y no es para menos No es para menos El programa es muy fuerte Ya te dije Hoy hay Historia Central Estreno Y la historia de hoy Se titula Abominable Ser Una historia real Sobre una criatura En Temperley Te adelanto el lugar El epicentro de la historia Temperley Historia real, eh Abominable Ser En minutos voy a compartir con vos Un adelanto De nuestra super historia central estreno Pero además Hoy María José Roballo Desde Ecuador en vivo Hoy El maestro Antonio Laceras en vivo Hoy May Martorelli en vivo Hoy vos Podés salir al aire Escribí la palabra vivo Y envíala al 11-27-84-107-3 Vivo Al 11-27-84-107-3 Vivo al 11-27-84-107-3 Che Tenés que saber Si querés salir al aire También podés grabar tu audio Al mismo Whatsapp 11-27-84-107-3 Podés llamarme por teléfono O por llamada de Whatsapp 11-27-84-107-3 No, somos muchos No, somos coperos Estamos todos locos Todos locos Fuerte, ¿no? Fuerte la apertura Bueno, los incendios Pueden ser los que dijiste vos Bueno, no te olvides Que también hubo un pequeño sismo En Buenos Aires También estuvo el terremoto En México Ese terremoto Que dejó Bastante gente complicada Ah, tenés razón Fue posterior Pero Y bueno Lo otro Puede ser también, ¿eh? Pero también Mirá, yo ayer Viendo la tele Vi una película Que se llama Contagio Que habla De todo lo que está pasando ahora Y es la película Desde el 2011 Capaz que también La pude haber visto Y pude haber soñado Con eso 11-27-84-107-3 Para los que llegan recién Ahora te cuento Y te muestro De qué hablamos Para los que están Siguiendo esta transmisión Por Facebook Live En www.facebook.com Barra Tras Noche Paranormal Algunos me preguntan ¿Por qué quitaste la cámara? Yo la previa La hago con cámara Me ven Pero el programa Quito la cámara Y dejo un flyer animado Porque me parece Que Tras Noche Paranormal Es un programa Para escuchar e imaginar No me tienen que ver a mí El programa Es protagonista Las historias Explotó el Whatsapp Hola Héctor ¿Cómo te habla Marcelo? La pareja de Pia Tú has sido Agoyente Y yo también No te olvides Que en noviembre Del 2018 Hubo un terremoto En Buenos Aires Durante la celebración De la La cumbre del G20 Acá en Buenos Aires Ah, tenés razón Tenés razón Hola Héctor Buenas noches Te escuchamos Junto a Martín Acá en la fábrica Por el Quintena Por el Quintena En el concorrento Ríos Gracias Bueno, todos estos mensajes Tienen que ver Con lo que puse En la previa El 18 de julio De 2016 Estábamos haciendo Tras Noche Paranormal En Pop Radio E íbamos Un amigo Un amigo Así como el Desconectado Que nos está escuchando Y le mando un saludo Un saludo también A Lady Huesos No te me pongas celosa Lady Te mando un beso Vos sabés que Aunque no te salude El programa está siempre Dedicado a vos A Flor Wasowski Lo mismo A Julieta Después Y lo mismo A Miriam Arcelito A todos Ellas son las Bebas Flor y Lady Y todos los demás Son los Bebaneros Y Bebaneras Un saludo Al Desconectado En Colombia Quería decirles Que muchos amigos Como el Desconectado Han grabado los programas Y los subían a Youtube De hecho El Desconectado Tenía todos los programas subidos Se los bajó Youtube Otro amigo Santiago Grabó Muchos programas Santiago es un fanático De lo paranormal Y hoy me escribe a la tarde Y me dice Héctor Escuchando un programa De julio de 2016 Chequeá Si no es una premonición Del coronavirus Y me manda un pedazo Del programa Donde yo hablo Con un tal Diego Que Diego Si estás escuchando Y sos vos Escribime 11 27 84 173 Reportate 11 27 84 173 Por favor Diego me cuenta Una historia En ese programa En el que usamos Susto Pop Habíamos puesto La historia De Amy Winehouse Paranormal Y con Manuela Cunha Que en ese momento Formaba parte del programa Habíamos hablado De sueños Recurrentes Diego Llama al aire Y Y me cuenta Una historia Y la historia Que me cuenta Tiene que ver Con sueños Pero uno De los sueños Que relata Es una tremenda O parecería No quiero condicionarte Parecería Una tremenda Premonición De la pandemia Y del coronavirus Y del aislamiento Por los detalles Que da Si es así Te repito Esto que vas a escuchar Ahora Es de El 18 De julio De 2016 1.40 De la mañana Salió al aire Y me contó Esto Vas a escuchar Completo El llamado Llamado Que acabo de subir A mi cuenta De Instagram Arroba Héctor Locutor Ok Ya está subido En Instagram En arroba No vayas a Instagram Vos Vos escuchalo Del aire Pero después Lo podés chequear En mi Instagram Arroba Héctor Locutor Ok Arroba Héctor Locutor Ok Ahí subí El llamado Completo Arroba Héctor Locutor Ok También lo subí A mi canal De YouTube En Héctor Locutor Lo acabo de subir Y de estrenar En mi canal De YouTube En Héctor Locutor Señoras y señores Suban el volumen Y díganme Decime Con una mano En el corazón Si esta grabación Que vas a escuchar Del 18 de julio De 2016 No es una tremenda Premonición Disculpas por la calidad Del audio Hicimos lo que pudimos Para restaurarlo Adelante Te cuento O sea Yo la verdad Que siempre Hacemos sueños Bastante boludos De que estoy volando De cosas Simples Pero si me viene pasando Que estoy teniendo sueños Extremadamente raros O sea Para la verdad Que es lo que yo sueño Que Por ejemplo Era uno de los últimos sueños Que tuve Fue De que había un terremoto Y vivía toda esa situación Si bien No era como actual Pero era bastante actual Perdón Un terremoto En Argentina O en Buenos Aires Es que Viste esos sueños Donde vos Estás como atemporal No sabes dónde estás No sé Yo estaba cerca De lo que sería mi casa Pero Sí Y bueno Y también soñaba Con Había un incendio Muy duroso Y Se veían Como animales Viste esos sueños Que a veces vos te pasa De que vas y volvés En los sueños Sí Y no terminás Entendiendo Que es En dónde estás Lo loco de esto Es que yo soñaba Que estaba con Con mi familia Y Y veíamos todo esto Pero no podíamos Salir de nuestra casa Claro Y yo Les hablaba A mi familia Y no No me respondían Y yo decía ¿Por qué no podemos salir? O sea No podías salir De tu casa No me dejaban salir Ah No te dejaban salir No No podíamos salir Nadie salía Y Y en eso O sea Yo les trataba Les hablaba Viste Y a veces te pasa Que no se ven Hablas Y no No conseguís Que te respondan Sí Y Y yo les hablaba Y les dije A vos Pero sabíamos Podías ir a comprar Y Y en eso Abre la puerta A mi viejo Y Entra todo Vestido Con una máscara Viste Ya las Tipos como las De Estas Que 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 usan En las películas Que vienen Con Los filtros A los costados Ah No Yo me imaginaba Máscaras de carnaval De monstruos No Una máscara De gas No Máscaras Para respirar Para poder respirar O sea Que había un escenario Donde no se podía respirar Al aire libre Claro Y Y bueno Y en eso Yo consigo Por medio del celular Este fue Lo más largo O sea Lo más loco De que En el celular veo De que hay Como un virus De película Sí Yo tengo Yo tengo En la pieza Ahí sí Estaba En mi casa Y en la pieza Tengo una ventana Que iba a la calle Y leo la noticia De que había Un virus Y enseguida Lo que me hizo Fue un Largo de la calle Y era la calle Ahora O sea Digamos La calle Como la vemos hoy Claro No es que El tema Era que Que toda la gente Que yo veía En la calle Iban todos Cubiertos Claro Que no se podía respirar Había un Algo en el En el oxígeno No se podía respirar En la calle Lo que yo leía En el sonido Era que había un virus Un virus Bueno Bueno Dentro de las noticias Que empiezo a ver Sí Que pasaba De que Los gobiernos No dejaban salir A la gente de la calle Los gobiernos Una cosa Parecía No sé si dice La película esta La que se Hay un horario De salir a matarte La purga La purga Sí Que se estrenó hace poco La purga Sí Bueno Una cosa así parecida Bueno Impresionante Donde no podían salir A la calle No había nadie Matándose en la calle Pero sí De que Había que salir Protegido Fuerte Fuerte Gracias Diego Por compartirlo Sí Me levanté mal Bueno Gracias por compartirlo No Por favor Te mando un abrazo Un buen programa Gracias Chau 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 Estamos en vivo Numeral Susto Pop Numeral Susto Pop Como siempre les decimos Son historias Reales Numeral Susto Pop Juan Manuel Palacios Bueno Numeral Tras noche potente En realidad Esto era parte Del audio Original Del programa Del 18 de julio De 2016 Para mí es muy difícil No condicionarte Porque yo tengo Mi propia Mi propia Mirada Sobre lo que acabo De escuchar Y mi propio pensamiento Pero quiero escuchar El tuyo Premonición O estamos Sugestionados Porque para mí Si me paro El apellido Y no tengo Ningún otro dato Así que Diego Si estás escuchando Escribime al whatsapp 11 27 84 107 3 Quiero escucharte a vos ¿Qué te pareció esto Que acabas de escuchar? Pero decime la verdad 11 27 84 107 3 En twitter Numeral Tras noche potente Numeral Tras noche potente Quiero saber Tu opinión Si lo pongo de nuevo Me lo están pidiendo Poner otra vez Lo pongo de nuevo Escuchen Te cuento O sea Yo la verdad Que siempre Hacemos sueños Bastante boludos De que estoy volando De cosas Simples Pero si me viene pasando Que estoy Tengo sueños Extremadamente raros O sea La verdad Que es lo que yo sueño Que Por ejemplo Uno de los últimos sueños Que tuve Fue Que había un terremoto Y Y Y vivía Toda esa situación Si bien No era como actual Pero era bastante actual Perdón Un terremoto En Argentina O en Buenos Aires Es que Viste esos sueños Donde vos Estás como atemporal Que no sabes Donde estás Y No No sé Yo estaba cerca Digamos De lo que sería Mi casa Pero Sí Y Y bueno Y también soñaba Con Había un incendio Muy viroso Y Y Y Se veían Como animales ¿Viste esos sueños Que a veces vos te pasa De que vas y volvés En los sueños Sí Y Y Y Terminás Entendiendo Que es En dónde Estás Lo loco De esto Es que Yo soñaba Que estaba Con 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 Mi familia Y Y Veíamos todo esto Pero no podíamos salir De nuestra casa Claro Y Y Yo Les hablaba A mi familia Y no No me respondían Y yo decía ¿Por qué no podemos salir? O sea No podías salir De tu casa No me dejaban salir Ah No te dejaban salir No No podíamos salir Nadie salía Y Y Y en eso O sea Yo les trataba Les salgaba Viste Que a veces te pasa Que no se me va a hablar Y no No conseguís Que te respondan Sí Y Yo les hablaba Y les dije Uy pues salgamos Todavía hay que ir a comprar Y Y Y en eso Abre la puerta A mi viejo Y Entra todo Vestido con una máscara Y Viste ya Tipo como las De 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 Que 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 usan en las películas Que Que vienen con Con los filtros A los costados Ah No Yo me imaginaba Máscaras de carnaval De monstruos No Una máscara De gas No Máscaras Para respirar Para poder respirar O sea Que había un escenario Donde no se podía respirar Al aire libre Claro Y Bueno Y en eso Yo consigo Por medio del celular Este fue Lo más largo O sea Lo más loco De que En el celular veo De que hay Como un virus De película Sí Yo tengo En la pieza Una Ahí sí Estaba en mi casa Y en la pieza Tengo una ventana Que iba a la calle Y leo la noticia De que había Un virus Y enseguida Lo que me hizo Fue mi larga En la calle Y era la calle Ahora O sea Digamos La calle Como la vemos hoy Claro No soñaste Algo del futuro Digamos Es algo Parecía hoy O sea No había Algunos No había autos Volando Y El tema Era que Toda la gente Que yo había En la calle Iban todos Cubiertos Claro Que no se podía respirar Había Algo En el oxígeno No se podía respirar En la calle Lo que yo leía En el sonido Era que había Un virus Un virus Bueno Bueno Dentro de las noticias Que empiezo a ver Que pasaba De que Los gobiernos No dejaban salir A la gente De la calle Una cosa Parecía No se si dice La película esta La que sale Hay un horario Que sale a matarse La purga La purga Si Que se estrenó hace poco La purga Si Bueno Una cosa si parecía Bueno Impresionante Donde no podían salir A la calle No había nadie Matándose en la calle Pero si De que De que Había que salir Protegido Fuerte Fuerte Gracias Diego Si me levanté mal Bueno Gracias por compartirlo No Por favor Te mando un abrazo Un buen programa Gracias Bueno Es muy fuerte 11 y 20 Sigo leyendo Opiniones Numeral tras noche Potente Ahora somos puesto 4 En Argentina Gracias chicos Numeral tras noche Potente Trending topic 4 En la República Argentina Es un programa Super fuerte Hoy hay historia Central Estreno Después vamos a volver Sobre este tema Pueden seguir enviando Sus audios 11 27 84 107 3 Todo cronológicamente Con intervalos de años Pasó En verdad le creo Dice un amigo Un mensaje para la radio Sobre el tema Que están tratando Dice Están mandando Más material Excelente Lo miro para mañana Chicos En el aire No lo puedo leer A ver que dicen Por acá Calle Cector ¿Cómo andás? Hablo acá De General Rodríguez Para mí Sí Puede ser una premonición Porque él habla De los gobiernos Que no dejan salir A la gente a la calle De un virus Y de la película Habla pero de la curga No de contagio O sea que él No es que estuvo Había visto la película Recientemente O algo por el estilo Él soñó eso Que vino de la nada Por lo que se ve Se ve que tuvo Como una premonición Y la verdad que sí Está describiendo la hora Está describiendo Nuestro hoy Así que bueno Espero que pases el audio Muchas gracias Gracias a vos Querido 11 27 84 107 3 En Twitter Te leo Numeral trasnoche potente Numeral trasnoche potente A ver por acá Que dicen Hola Hola Héctor La verdad que La pegó en todo El chabón Lo que soñó Te hablo yo Javi de Ciudadela Siempre te escribo Siempre te mando Vos te acordás Que yo te dije Que el año pasado Yo había soñado Que en la calle Había tanques Y todo así Como militar Y una persona Me dijo a mí Esto está pasando En todo el mundo Bueno Soy yo Javi de Ciudadela Te mando un saludo Y la verdad Y la verdad Que el pibe La pegó en toda Chao Gracias Chao Julio Ceballos Me acuerdo de ese día Sinceramente a mí Me había parecido raro En su momento Pero como que se podía dar A diferencia de otros Dice que he escuchado Numeral trasnoche potente Terrible premonición Incluso captó simbólicamente La parte del virus Numeral trasnoche potente Dice Clara Bueno cuéntenme Su punto de vista En Twitter Numeral trasnoche potente Una premonición totalmente Me ayudan a viralizar esto Para que llegue A los portales de internet Yo les pido A todos los que están en Twitter Que empiecen a buscar el link Yo acabo de subir El link de YouTube Del audio Acabo de subirlo Para que arroben A Clarín A Lanación A Infobae A Primicia Ya A Ciudad.com A todos los portales A Teleshow A todos los portales Que los arroben Con el hashtag Numeral trasnoche potente A los periodistas también Para que los arroben Con el hashtag Numeral trasnoche potente A Radio Mitre Arroben a todos los medios Para que les llegue Este video Vayan a buscar el link En video Que yo subí a mi YouTube Lo acabo de publicar En Twitter también El link en video Del audio También está en mi cuenta De Instagram Pueden etiquetar Debajo del video Que subí a Instagram Arroba Héctor Locutor Ok El audio completo Del oyente de Diego Y la premonición Lo acabo de subir A mi Instagram Arroba Héctor Locutor Ok Te invito a ir a mi Instagram A comentarlo Y a etiquetar En ese video A los medios A los periodistas Para que esto realmente llegue Porque me parece La premonición más fuerte Desde que empezó El coronavirus No sé qué opinan ustedes Hola Héctor Buenas noches Acá Escuchando la radio Como todas las noches Mirá Con respecto al audio Que ahora Lo vuelvo a escuchar Nuevamente La verdad Que es muy fuerte Parece que Es muy Muy allegado A lo que estamos Viviendo hoy en día Pero mi humilde opinión Es que Por el sueño Que tuvo esta persona En donde dice Que hay más Catástrofes Y Este padre De él Que entraba Con esta máscara Como una máscara De aire Donde no se podía respirar Yo creo que No sé si está hablando De lo que está pasando En la actualidad Como una premonición De lo que está pasando ahora Sino que se puede tomar Como algo que Puede llegar a pasar De acá un tiempo En un futuro No muy lejano Porque no estamos Estamos como en un principio De algo Muy parecido A lo que esta persona soñó Creo que Desde mi opinión Es eso Me parece que El sueño de esta persona Es algo un poco Más avanzado De lo que estamos Empezando a vivir Hoy en día Bueno El programa está buenísimo Héctor Buenas noches Gracias Gracias Gabriela Somos Tendencia 3 Chicos Entramos al podio Numeral tras noche potente Gracias a todos Numeral tras noche potente Gracias Moimes Paroles Gracias Néstor La Guardia Gracias Ariel Salvador Gracias Numeral tras noche potente Gracias Fran83 Numeral tras noche potente Es el bebanero Nostradamus Dice Gracias Ricardo Gallardo Juan Antonio Nieto Averigüemos Si en décadas anteriores Cuando hubo peste Sucedían las cosas Como están sucediendo Hoy en día Numeral tras noche potente Piel de gallina Con el audio Dice Carlita Rebay Ariel Gauna También presente Guillermo Sánchez El audio Con el diario del lunes Es casi cantado Lo que estamos viviendo De la manera como lo cuenta Le creo Dice No me parece inventado Numeral tras noche potente Rubén Consolazione También está presente Gabi Bike Hola buenas noches Otra vez escuchando Héctor Numeral tras noche potente Seguimos tuiteando Gala Tattoo Besos para vos también César Gustavo Díaz Dice Estamos conectados Según el SOAR Dios avisa Por medio de profetas O por cualquier persona Cuando hay un decreto de rigor El sueño Es una de las formas de profecía Dicen Eso dicen los cabalistas Numeral tras noche potente Héctor es increíble Me dieron escalofríos Escucharlo ¿Qué dirá Diego Ahora de todo lo que soñó? Sería genial que aparezca Dice Rx Queen Jestem Kroloa En vivo por teléfono ¿Quién habla? Hola Héctor ¿Todo bien? ¿Cómo te llamás? Bueno ¿Te acordás Del cosa? Del ochentero Gustavo Gustavo ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bueno Yo te quería contar Yo ya te conté Una historia anteriormente Antes Creo que por medio de diciembre Y ahora te cuento una que tuve Cuando fui a dormir a casa de un amigo En el pueblo natal de mi viejo Son dos historias Una corta Y una media Una que me pasó muy fulera Bueno Recién que estaba En el asilo con mi abuela Y mi abuelo me estaba contando De que una nena La visitaba ¿Viste? Yo creo que Porque capaz que Pueden ser las chicas Scout Y todo eso Y decían Y Uno de los Uno de los Que se dedicaban A cuidar a los ancianos Es un Un conocido mío Amigo de mi hijo Y Le dije Che Es cierto Que viene una nena A visitar a mi abuela Si Pero la nena Aparece de noche ¿Cómo que aparece de noche? Si Aparece de noche La nena Ya la vimos Más de uno Pero lo peor ¿Sabes que fue? Que me entendí Que en las cámaras de video No aparecía la nena Mi abuela aparecía Hablando sola Dios Entonces Me repercutió mucho Entonces Fui Fui a hablar con mi abuela Me la describió La nena Todo Listo Hablé con mi papá Y mi papá me dijo Que una nena En el mismo lugar Donde está el asilo La nena Se cayó A un pozo A un pozo Y se mató No juntaron el cuerpo Lo dejaron ahí Bueno Decidimos con Una amiga Ir al cementerio ¿No? Para ver Con las descripciones Que me dijo Mi abuela De paso Fui a visitar a mi abuelo Y en esa pasada Veo un nene Que me observa Entre las tumbas Veo que Se me da por seguirlo Y digo ¿Qué hace un nene En un cementerio? Además que el cementerio Creo que del pueblo Está apartado Tres kilómetros Hicimos un recorrido En bicicleta Hasta allá Y bueno Todo se empezó A tornar raro Yo no estaba asustado Porque mi amiga sí Entonces mi amiga Dijo Bueno Nos dividimos Yo Porque somos muy creyentes En esto de lo paranormal Entonces Decidimos Agarrar Y bueno Yo por un lado Y ella por el otro Bueno Había un nene Que estaba parado En una de las lápidas Y empezó a caminar ¿Viste? Para ir a verlo Porque No tenía miedo Iba con fe Si total Creo que No tendría que Tenerle miedo A los muertos Fui 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 Y yo me di De nuevo La vuelta Para ver al pibe Y el pibe No estaba Entonces Se escondió En una de las tumbas Voy a fijarme Y no 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 lo veía No Nada Y bueno Y estábamos buscando Entre todas las tumbas Y Mi apodo es Lolo ¿No? Y ella me llamó A los gritos Me llamó A los gritos Diciendo mi apodo O sea Lolo Y digo ¿Qué pasó? Y me muestra la monica ¿Vos podés creer Que la chica Tenía todos Rajuniones? Uy Dios Como si Como si algo Lo hubiese atacado Y ¿Sabés cuál fue Mi peor error? ¿Cuál? En una de Tu radio En una de La noche De tu radio Escuché Que la canción Hotel California Sonaba cuando El padrino Creo que El fantasma Del padrino No sé si Te acordás vos Que contaste Entonces Yo la tengo Yo capaz Que si la pongo Capaz que Empieza a haber Cosas raras Porque yo soy Muy fanático De esa cosa Y vos podés Creer que Cuando encontré Cuando encontré La tumba De la nena Primero fue De la nena No había nadie No había nada En la tumba O sea Tan solo estaba La cruz Su foto Todo Pero no estaba Su cuerpo Porque Reitero Estaba En el reposo Y después encontré La tumba Del nene Y además El impacto Gracias Gracias por contarlo Loco Te mando un abrazo Bueno Chau Perdón que no hay mucho tiempo Pero estamos con mucho contenido El programa está explotando Es muy fuerte Que aparezca Diego Gracias Héctor Por este programa Es muy fuerte Es una verdadera premonición Es un programa fuerte En serio Pero si no sigo Si no avanzamos Con el programa No entra nada Chicos Mariana en todo caso Seguimos con este tema Hola May Buenas noches ¿Cómo estás? Muy bien Bienvenida Hoy en la trasnoche Paranormal Me voy a meter un poquito En el ámbito De Jorge Luis Zuckdorf Porque vamos a hablar De extraterrestres Pero Vamos a contar La experiencia De una persona Que Se preguntó ¿Por qué Todos los extraterrestres Que nosotros conocemos Tanto en la ficción Como los documentos De todos aquellos Que habían visto Aliens O por ejemplo Recordarán La famosa Operación Que tuvo En el programa De Chiche Helbloom Un extraterrestre De Roswell Por ejemplo Todos ellos Comparten una misma Morfología ¿No? Parecen ser humanoides Con cabezas enormes Con ojos gigantes Sin pupilas Con brazos Y extremidades Muy pero muy largas Y casi como con Con esos dedos De sapo ¿No? Entonces esta persona Este hombre Este español Se preguntó Yo no me quiero Comer ese verso Yo quiero saber Realmente Y contactarme Con personas Que hayan visto Extraterrestres Y preguntarles Sus experiencias Y que los dibujen A ver si nos encontramos Con Alguna forma Diferente De extraterrestre Eso es lo que vamos A hablar esta noche En la trasnoche Paranormal Personas Que aseguran Haber vivido Una abducción Que han dibujado Su experiencia Obviamente Vamos a estar Compartiendo Estos dibujos En el twitter Para que ustedes Vayan pudiendo ver De lo que estamos hablando Pero Este hombre Llamado Paul Doward Escribió Este artículo En el que además Compartió La historia De todos aquellos Que dibujaron Sus experiencias Con extraterrestres Y él es El presidente De la asociación Argentina De parapsicología Es Doctor en psicología Social Magíster en Psicoanálisis Es mago blanco Es profe Es conferencista Es escritor Hoy usamos Numeral Trasnoche Potente En twitter Numeral Trasnoche Potente Para ya empezar A interactuar Con nosotros Y participar Del tema Que nos trae Nada más Y nada menos Que el maestro Antonio Lacera Hola Antonio Buen lunes Pero muy buen lunes Muy buena semana Tengamos por delante Que hay mucho Y bueno para hacer Como sea Como sea Mucho y bueno para hacer Si serio Hoy tenés un tema lindo Hoy traés un tema Positivo Que me imagino Que a todos les va a gustar Porque tiene que ver Con los milagros A la luz De la parapsicología Así es Así es Porque fijate Que todos Hemos sido En occidente Criados En términos De que existe Algo que llamamos Milagros Y a mi me suele ocurrir Que en alguna conferencia En algún taller Le digo a los concurrentes Bueno Pero cual es la definición De milagro Entonces ahí Hay titubeos Y la idea De bueno milagro Algo extraordinario Bueno pero entonces Es extraordinario No es un milagro Claro Este bueno Milagro Algo que hizo Dios Bueno vamos mejor Pero a ver como Bueno milagro La definición Precisa de milagro Y cómo negar La existencia Del milagro Cómo negar La existencia Del milagro Y ahí viene La gran pregunta Bueno pero Si hay un creador Dejemos de lado La religión en sí 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 Hablemos Una fuerza creadora Ahí está La que te guste Una energía Fuerza natural Pero si hay una energía Ordenadora Del universo Si hay una energía Que ha creado Este universo Y que le ha dado Un orden Un sentido Los planetas No andan peleándose Este Y estrellándose Unos con otros Las células De un organismo Viviente Siguen un orden Bueno Si hay esa gran Arquitectura universal No ha de haber Un gran arquitecto Que de vez en cuando Y por designios de él Haga una corrección O haga un experimento Eso sería el milagro Y también algo Que yo quiero agregar Bueno vos decime Si estoy en el camino También correcto Del milagro Que me parece Que muchos Tienen la impresión O la mirada Justamente De lo que hablábamos El otro día Que el milagro Es algo lejano Y ostentoso Espectacular Que el milagro Es lejano Maravilloso Pero distante Digamos Que no es algo cotidiano Y yo creo que Hay muchísimo milagro En la vida cotidiana Solo que no lo vemos Que bueno Que puedas Plantear esto Que bueno A mi se me había escapado Ese detalle Pero que importante Lo que estas diciendo Claro El milagro parece El milagro parece Asombroso Extraordinario Y distante Me parece Que a mi no me va a pasar Es algo buenísimo Lo leí en un libro Leo la historia Me emociona Lo que le pasó A un otro Pero a mi no me va a pasar Y sin embargo Digo Te lo vuelvo a preguntar Hay milagros Hay milagros en la vida cotidiana Claro Claro Lo que pasa Que de tan milagroso Más de una vez Ni cuenta Nos damos De que ocurrió De que Lo que nuestros padres Y abuelos decían Frente a cierta situación Bueno Fue Dios Que puso una mano Porque Porque Humanamente Planetariamente Lo que sucedió Es inexplicable Dios puso esa mano Bueno Eso Es un milagro Claro Claro Y es muy bueno Lo que estas diciendo Cuantos milagros Ocurren Cotidianamente Y Bueno Ahora Estamos en la cuarentena Y frente a esta desgracia Voy a decir Afortunadamente Nos vemos obligados A tener más tiempo Para nosotros mismos Para los detalles Por eso también Vemos más luces En el cielo Oímos otras cosas Claro En medio del barullo Cotidiano El que estábamos Normalmente acostumbrados Todo eso se pierde En ese mismo barullo Sucede un hecho milagroso Que es instantáneo Que puede ser Una cosa pequeñita Nosotros podemos hablar De los grandes milagros Sí, sí Pero Estos son también Los importantes Los que cotidianamente Ocurren Pero en medio de ese barullo Ni cuenta te das Pero ese Ese es el milagro Más valioso El que ni se nota Claro Estamos en vivo Usamos numeral Tras noche potente Numeral Tras noche potente Tengo más preguntas Para hacerte Que no tienen que ver Puntualmente Con el tema de milagros Pero abro un paréntesis Y después volvemos ya Cuando retomamos el tema Nos metemos de lleno Porque en los últimos días Se habló mucho Hay como una fascinación Por el fin del mundo Me imagino que En la historia de la humanidad El ser humano Siempre se fascinó Con el apocalipsis Pero ahora más Y en este momento De aislamiento De cuarentena Hay como dos noticias mundiales De fenómenos Este A ver Algunos naturales Como por ejemplo El volcán Krakatoa Que Volvió a Erupcionar Y ahí se abrió También la posibilidad De otros volcanes Que se activen De hecho Se han activado Varios volcanes En estos días Así que Va bien Son unos cuantos volcanes Que están activos En este momento Con las fotografías Y con las imágenes Enseguida Linkeándolo A El fin del mundo Y por otro lado La radiación Que otra vez Se activó En Chernóbil A causa de los incendios Incendios forestales Obviamente Ahí está la mano del hombre También esos incendios forestales Que venían ya De hace varios días Incluso Antes de la cuarentena Y el aislamiento Que obviamente Van creciendo Y que reactivan La radiación Otra de las noticias Que si uno ve Y googlea Va a ver Linkeado A la palabra Apocalipsis Radiación en Chernóbil La posibilidad De un meteorito Que pase cerca De la tierra El volcán Krakatoa Y otros volcanes Como Dando a entender Que se viene El fin del mundo Que está pasando Todo junto Incluso hay mucho chiste Mucho meme Que decía 2019 Por ejemplo Hablándole al año pasado 2019 Que mal te traté Pensé que había sido Un mal año Pero este es peor Hay como una fascinación Por el final Hay una fascinación Por el fin del mundo Y la pregunta es ¿Por qué nos pasa eso? ¿Por qué nos gana el morbo? Porque esas noticias En internet Tienen millones De visualizaciones ¿No? ¿Por qué tenemos eso De querer buscar Nuestro fin? Allá por 1930 El que estudió Muy bien esto Y hasta En algunos De sus textos Está bien desarrollado Fue El sabio suizo Karl Gustav Jung Karl Gustav Jung Conocido como El psicólogo De los arquetipos La psicología De los arquetipos Expresó Que hay algo En nuestro inconsciente Profundo Al que él llamó Inconsciente colectivo En el sentido En el sentido De que a todos Nos pasa esto Que está Y que ahora vamos a hablar En el inconsciente profundo Él habló Que está Vigente siempre El arquetipo Del fin del mundo El arquetipo Del fin del mundo Todo presente en occidente Desde siempre Y aún antes Recuerden que hace Dos mil años Cuando apareció El maestro Jesús Había una cantidad En medio oriente De presuntos profetas Magos Etcétera Que todos Preparaban Porque decían Que venía El fin del mundo Cada tanto Ocurre esto De Bien el fin del mundo Es Una idea Arquetípica Es decir Algo que se encuentra En el inconsciente Profundo Nuestro Y que de alguna manera Nos fue legado Por nuestros Más remotos Antepasados Que vivían En medio De la ignorancia El desconocimiento Sometidos A las leyes Naturales Y que cada vez Que venía una tormenta Entraba en erupción Un volcán Venía una manada De lobos Lo que fuere Se acaba El fin del mundo Era el fin De esa comunidad El pequeño grupo Que vivía En el alero De una caverna Por ejemplo Entonces Ha quedado inscripto En esta memoria Extracerebral Que Jung Llama Lo inconsciente Colectivo Entonces Basta Que en el mundo Exterior Aparezca Algo similar Para que inmediatamente Desde lo profundo De nuestro psiquismo Surja la idea De Bien El fin del mundo Se termina Esto ocurrió En toda En toda En todo occidente En 1910 Por ejemplo Cuando Se avisó Que venía El cometa Halley Que iba a pasar El cometa Halley Cerca de la tierra Efectivamente Efectivamente El cometa Se vio durante Varios días Incluso En pleno día Ocupaba Casi la mitad Del cielo Y hubo una cantidad De agoreros Que decían Va a chocar No que va a chocar Sino que la cola Del cometa Iba a pasar Sobre la tierra Que la cola Del cometa Tenía gases Tóxicos Que iba a intoxicar La atmósfera Terrestre Y nos íbamos A morir Todos La humanidad Entera Los animales Todos morían En minutos Se puede ir A los diarios De la época Están Y hay gente Que ha hecho Trabajos Sobre eso Aquí en la Argentina Hubo cantidad De suicidios Porque llegaron A decir Que tal día A tal hora Era el momento Que la cola Del cometa Iba a barrer La tierra Y ahí moríamos Intoxicados Por más que Científicos Y demás Dijeron que no En los diarios De aquella época Que no todo el mundo Leía No había radio No había televisión No había redes sociales Bueno De boca en boca Mucha gente Se convenció de eso Y más de uno Un rato antes Del día Y la hora Previsto Se pegó un tiro Se acuchilló Lo que fue Porque decía Cualquier muerte Es mejor Antes de morir Intoxicados Bueno por supuesto Al otro día Nada pasó El cometa Y siguió Y acá estamos Esa Esa historia Es una de las más recientes Cada tanto Frente a algo inesperado Sobre todo Si es cósmico Si es invisible Como en este caso Que estamos dando Una batalla Contra un enemigo Invisible Porque una cosa es Me atacan los lobos Que aullan de hambre Pero los veo Y sé cómo me puedo ofender Ahora me atacan Los virus Y yo no los veo No sé dónde están Tengo que estar temeroso De que Están en mis manos Están en el barbijo Donde cuernos están Esto desata rápidamente Ese temor ancestral Inconsciente A Esto es el fin del mundo A los que sostienen Esa hipótesis Les digo Muchachos Están totalmente equivocados Acepto que esto Es una transformación Que esto nos lleva A una nueva etapa De la humanidad Todo eso tiene acepto Pero no es el fin del mundo Por más que haya Volcanes en erupción Que siempre hay Por más que cambien La atmósfera terrestre Que siempre ha cambiado La humanidad sigue Bueno Lo dice Antonio Laceras Porque este era otro De los temas recurrentes Sobre todo En los últimos días Usamos numeral Trasnoche potente Es lunes Suban el volumen Porque en un rato Volvemos Pero ya le pueden escribir Directamente a él En sus redes sociales Y en su sitio web ¿Cómo te encuentran, Antonio? En Twitter Arroba Laceras Antonio Arroba Laceras Antonio En Instagram A Laceras Uno A Laceras con el número uno Al final Mi página en Facebook Antonio Laceras Y mi página web Antoniolaceras.com Volvemos en minutos ¿Qué te parece? Acá me quedo Y se quedan todos Usamos numeral Trasnoche potente Lunes 20 de abril Estamos en vivo Hasta la una de la madrugada Bienvenidos y bienvenidas a Trasnoche Paranormal Todos tenemos una historia Sobrenatural para contar Noche paranormal Noche paranormal Conecto Rosy y May Martorelli Noche paranormal Mandanos un audio por whatsapp Al 11 27 84 107 3 11 27 84 107 3 Tengo 15 Te voy a explicar lo que me pasó Estaba durmiendo Normal A las 2 de la mañana A las 2 de la mañana Escuché esos ruidos Que dice Seguido Después de que pasen esos ruidos Pasaron 3 luces en fila Sabiendo que los aviones No pueden pasar Y estaban a una altura considerable Porque alumbraron Mi puto patio Perdón por mi vocabulario Pero es cierto Pasaron por mi jodido patio O sea Lograron alumbrar mi patio De la potencia de la luz Que me encantilaba Hola que tal Buenas noches Mi nombre es Fernando Soy de González Catán Los estoy escuchando por internet Me recomendó el programa Una amiga mía De La Plata Me apasiona este tema Del tema OVNI Simplemente quería Dejar una inquietud O mejor dicho Una anécdota Si alguien recuerda Esa luz blanca Que apareció en el cielo Allá por el año 83 Que se divisó En todo el distrito Y en toda la capital Del gran Buenos Aires Me acuerdo Para dar un punto De referencia Si alguien se acuerda Fue cuando el periodista José De Ser De Canal 9 Había ido con un avión Para investigar De que se trataba Y creo que nunca Se supo bien que era Simplemente no se Si este mensaje Se relaciona también Para contar anécdotas Para que lo pasen En el programa Desde ya muchas gracias Y bueno Muy lindo el programa Los estoy escuchando Hola Héctor Como estas Todo bien Yo soy Maxi Soy de De acá de la NUS Y bueno Te comento un poco Bueno Tengo a mi nena Que tiene 3 años Actualmente 3 años y 6 meses Bueno Mi señora embarazada Nosotros lo que tenemos Somos muy animaleros Participamos en Bueno Ahora no actualmente Yo antes era voluntario De un refugio de animales Y Teníamos una perra Nieve Se llamaba Y Le teníamos mucho cariño La perra Ya era Cuando mi nena Nace Ya tenía 14 años Y Tenía problemas En la columna Bueno Nace mi nena Y Y a los 3 meses La perra Muere La nena 3 meses Un bebé Y bueno Venía la perra La saludaba Después ya dejó de caminar Le pusimos carrito Como te mandé la foto Y Y Y como es Y bueno Al morir la perra Empieza Empieza la perra Bueno La nena crece 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 A todo esto Ella Bueno No tiene recuerdos De la perra Y Hace unos meses Nosotros pusimos Y hace unos meses Ella decía Nieve acá Nieve allá Nieve acá Nieve allá Y bueno Nosotros cuando moría la perrita La cremamos Y la tenemos en una urna Y hace unos meses Nosotros pusimos Una foto familiar En el comedor Que Que estamos nosotros dos Ella Y esta perrita Nieve Y bueno La ponemos Empieza a señalar Y dice Nieve 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 Y bueno Nos pareció Muy raro Como que quedamos Asombrados Y No Es muy bueno Muy Es como que la perra La cuida No sé Nosotros Somos muy animaleros Y por ahí creemos En eso Pero bueno Te vuelvo a repetir eso Que la nena tenía tres meses Cuando la perra murió Y ahora tres años y medio Dice Nieve Y cuando colgamos la foto Lo más llamativo Es que la señaló Y dijo Nieve Nieve Así que bueno Esa es nuestra historia Héctor Te mando un abrazo Muy bueno Hola ¿Cómo están? Les voy a contar Algo que Algo que no me pasó a mí Sino a mi abuelo Que en paz descanse Se da que una tarde Estaba cuidando A mi hermanita Que hoy tiene 17 años En esa época Tenía seis meses Recién se sentaba Jugaba Arriba de una mesa Mientras que mi abuelo Doblaba ropa Y estaba mi hermana Sentada Jugando con una cajita Mirando afuera Por la ventana En todo esto Mi abuelo Siempre le pareció Que mi hermana Era muy parecida A su hermana menor Que había fallecido El mismo año Que nació mi hermana Y en un momento Empezó a hacerle Bromas A hacerle apodos Mochi Mi bebé Mi cosita Y en un momento Le dice Vos sos María Elena Vos sos Mi Elena Sos mi Elena Mi hermana Que estaba dada vueltas Mirando a la ventana Se da vuelta Como mirando Por sobre su hombro A mi abuelo Lo miró a los ojos Y le dijo Con la mirada Y con la cabeza Sí Le sonrió Y volvió a hacer Lo que estaba haciendo Mi abuelo Desde ahí Nunca más Le volvió a preguntar Pero siempre Para él Mi hermana Es la reencarnación De su propia hermana Gracias Y en el audio Me dice May Se escuchaba Una voz de hombre De fondo 11 de la noche 51 minutos Numeral tras noche Potente Hoy La predicción La premonición De Diego El oyente Que habló con nosotros El 18 de julio De 2016 La premonición La premonición Ya está en mi Instagram Arroba Héctor Locutor Ok Si recién Llegaste Arroba Héctor Locutor Ok Te invito A verla A comentarla A etiquetar A etiquetar Amigos Amigas Para que también Opinen Premonición O estamos Sugestionados Nosotros El video Ya está En mi Instagram Arroba Héctor Locutor Ok Y la otra Premonición Es la de esta Niña Que estuvo el jueves En un programa De Perú Y dice que Mañana O sea En 8 minutos 21 de abril No hay que salir A la calle De ninguna manera Porque algo peor Que el coronavirus Te puede matar Escucha Yo les digo Que no salgan De su casa El día martes Porque va a venir Una enfermedad Más fuerte Que el coronavirus Y que les va a agarrar La muerte De inmediato Y los que creen Me creerán Pero los que no me creen No me creen Pero yo les digo Que no salgan De su casa Ese día No salgan De su casa Porque si no Les va a agarrar La enfermedad Y van a morir Vamos a escuchar A la niña De las iniciales LMBVT 10 años de edad Y esto es importante Este es un mensaje Que Dios trae A esta tierra Cuéntanos En que momento Usted Siente el deseo De ir al cielo Yo siento Algo en mi corazón Así que Quisiera Ir así Como si algo Me diría Que quiero ir Después del almuerzo Después de la cena Así algo Siento Sientes en tu corazón Esa curiosidad De subir al cielo Si siento Ya Y en ese momento Que tu tienes ese deseo Con quien compartes La única persona Es tu mamá Le dices algo a ella A ella Toma le digo Ya Cuéntanos por favor Tu experiencia De la primera vez En el cielo Que es lo que has visto Que es lo que te han dicho Que es lo que tu has dicho Similar a lo que tu mamá Nos está contando Cuéntanos por favor Así Como Así normal Así como me hablaran Así normal Así como hablamos De manera natural ¿No? Sí Ya Llegas a la puerta Hay un portón ahí Ahí Cerrado Abierto Cerrado Ya Tú topa la puerta Sí Ahí aparecen dos ángeles Así Con Así Con su armadura Todo así Así armados Para En la puerta ¿Qué color? Blanco ¿Y qué te dicen ellos? Ellos A la primera vez Me han dicho Que como conozco el camino Todo Entonces yo les dije Que 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 el señor Me ha llamado Que me ha mandado Y yo Tomás Y he adivinado el camino Y seguido de frente ¿Y luego? Luego Así Me hablan Entonces ellos Empiezan a hablar Pero no sé qué hablan ¿Entre ellos? Entre ellos Y llaman a una niña Y ella viene ¿Cómo se llama esa niña? ¿Tú sabes su nombre? Eli Eli se llama la niña Es un ángel Sí Puro blanco Entonces Cuando yo he entrado ¿A las grandes? A las grandes Cuando yo he entrado Me he puesto puro de blanco Ajá Entonces la niña me dijo ¿Tú eres maricielo? Entonces yo le dije Sí soy yo Entonces me dijo Entonces Vamos a ver al señor Entonces yo le dije ¿Cómo voy a ir arriba Si no puedo volar? No tengo alas Tú nomás piensa Que estás volando así Ajá El señor El señor Jesucristo El señor Jesucristo ¿Tú le has visto a la cara Del señor Jesucristo? Sí le he visto Entonces yo le saludo Así le hablo Entonces él me responde Mi nombre Y entonces yo sigo Y él me llama a sus piernas Entonces me dice Para hablarle Bueno Esto es un poco La entrevista dura 10 minutos Es polémica Sí Yo cuando la escuché hoy No creí Creí que Me daba la impresión De que la nena Está siguiendo una especie De guión ¿Qué te pasó a vos? Yo justamente Cuando no la había escuchado antes Y ahora prestando atención A esta entrevista Yo te comentaba Fuera del aire Que en psicología Por ejemplo Cuando los terapeutas Entrevistan a niños Para hacer alguna especie De test En donde No está basado en dibujos Sino que está basado En respuestas O Sí En respuestas Básicamente Esta entrevista Estaría completamente Desestimada ¿Por qué? No valdría el resultado Del test Para nada Porque absolutamente Todas las preguntas Están De alguna manera Direccionadas Porque Por ejemplo La está Induciendo A decir lo que él quiere Porque por ejemplo Si yo a vos te pregunto No sé O sea El entrevistador Tiene que tener también Las herramientas Como para no Inducir el discurso Del niño Claro Entonces Yo te digo a vos Y a donde llegaste A un castillo Podés describirme Ese castillo No podés decir Tenía una reja Tenía una reja Claro Y ella te va a decir Que sí Claro O la pregunta Del ángel De qué color Está bien O tenían algún color En particular Pero A las grandes O a las chicas Ya le estás Asumiendo Que tenía alas Claro No la dejás decirte Que no tenía alas Entonces me parece Que son preguntas Que están bastante Direccionadas O está mal hecho Quizás él tenía Toda la intención Del mundo Pero Pero no Yo si tuviera Que Tuviera esto Que tener un resultado Estaría completamente Desestimada De la entrevista Bueno Vos estudiaste Psicología Sí Digo Para la gente Que te escucha opinar Opinás porque estudiaste Sí, sí Esa parte la estudié Esa parte la estudiaste Quédense con nosotros Faltan tres minutos Para las doce de la noche Hoy hay Historia Central Estreno Este es un adelanto Esta es La historia real De Abominable ser En primera persona Teólogos y estudiosos Se cuestionan Sobre el origen Del diablo Siendo la hipótesis Más aceptada La que se refiere A una noción Dualística Entre el bien Y el mal Pero Pueden Vérselos ¿Qué aspecto Tienen el bien Y el mal? Yo sé Al menos Una de las formas Que toma El mal Me llamo Hernán Soy camionero Tengo 30 años Soy de Temperley Buenos Aires Una noche Al conducir Mi camión Por una ruta De circunvalación En las afueras De la ciudad De Formosa Vi un objeto Que cambiaba Su tamaño Entre enorme Y el de una naranja Me detuve Para observar Por 20 minutos Las maniobras Que hacía Por encima Mío No podía creerlo Generalmente Hay tránsito En esa ruta Pero nadie Pasaba En ese momento Luego Se estabilizó Como un disco Metálico Flotante De unos 18 metros De diámetro Entonces Estuve seguro De que era un ovni De repente Lo tenía Delante mío Me caí de espaldas Había luz verde Y azul A mi alrededor Sentí que tiraban De mis piernas En pocos segundos Estaba en un campo abierto A kilómetros De distancia Rodeado por un círculo De luz naranja Que se hacía Cada vez más débil Mientras la nave Se alejaba Describiendo Un triángulo Hice la colimba En la fuerza aérea Y sé Que este movimiento Está hecho Para no ser detectado Por los radares No podía recordar nada No sabía Dónde estaba El pánico Se había apoderado De mí Y permanecí De pie llorando Durante lo que me pareció Una eternidad Me sentía sucio Me sentía No puedo describirlo Tenía la sensación De haber estado En el lugar equivocado Al volver La empresa Para la que trabajo Me dio licencia psiquiátrica Y me mandó A hacer terapia Y a ver a un psiquiatra El psicólogo Me hizo una sesión De hipnosis Donde recordé Una camilla Luces intermitentes Y criaturas Semejantes A fetos humanos Con la cabeza Y ojos Extremadamente grandes Piel blanca Y blanda Vestidos con trajes Enterizos De color rojizo Y una estatura De casi un metro y medio De los pocos hechos Que podría traer A la memoria En uno Me clavaban Una larga aguja En el ombligo También recuerdo Haber sentido Un dolor impresionante Que terminó Cuando el jefe alienígena De la operación Hizo un gesto Con la mano Delante de mis ojos En la hipnosis Declaré que no sabía Por qué Se trataba De una ilusión Satánica Pero cuando volví A trabajar Solo un adelanto Cuando volviste a trabajar Solo un adelanto De la historia central Estreno de esta noche De lunes Que está explotada Loco 12 y un minuto Numeral tras noche potente Solo un adelanto De nuestra Super historia central En un rato Sale completa ¿Qué te pareció Hasta acá el adelanto? Eso tan solo Eso tan solo Fue un adelanto Fue un adelanto Imaginémonos la historia Completa Qué cagazo Qué cagazo Héctor ¿Qué te pareció ¿Qué te pareció Hasta acá el adelanto? Numeral tras noche potente En Twitter Te leo Numeral tras noche potente Puedes aprovechar 2 por 1 Y subir un tweet Diciendo así Llegué a la última hora De numeral tras noche potente Así llegué A la última hora De numeral tras noche potente Obviamente Los que todavía Y las que todavía No se suscribieron Se pueden suscribir A Bebana Radio Ahora www.bebanaradio.com Barra Me quiero suscribir www.bebanaradio.com Barra Me quiero suscribir 150 pesos por mes Te podés suscribir A Bebana Radio Si no escribimos Un whatsapp Héctor Quiero suscribirme Al 11 27 84 107 3 Quiero suscribirme Al 11 27 84 107 3 En mi cuenta De twitter Arroba Héctor Locutor Hay un tweet fijado Que te permite Tener un pago De 5 meses Con super descuento Entra a mi twitter Arroba Héctor Locutor Y ayudanos A poder seguir Al aire 12 de la noche 2 minutos Respiramos Y seguimos No se vayan Bebana Bebana Esta noche No se duerme Hoy La noche Night Es Noche Paranormal Con Héctor Rossi Y May Martorell Noche Paranormal Yo te invito a vos A ser parte De este programa En vivo Con el hashtag Numeral Tras noche Potente Hashtag Numeral Tras noche Potente Yo te invito a vos A subir el volumen De la radio Porque llega el Que es El presidente De la asociación Argentina De parapsicología Doctor en psicología Social Magíster en psicoanálisis Mago blanco Escritor Conferencista Profe Y hoy En esta super noche De lunes Nos va a hablar De los milagros A la luz De la parapsicología Suban el volumen Porque está bueno Compensar Entre tanto terror Que a veces Le ponemos Desde el programa Y otras veces Desde la vida Está bueno Compensar Con este tipo De historias Milagrosas Con Antonio Laceras Antonio Estás ahí Acá estoy Acá estoy Y mientras Escuchaba el programa Recordé algo En la iglesia Católica Lo Pedir un milagro Es siempre Pedir A través De algún Santo Así por intersección De alguien Sea por intersección De Jesucristo De un santo No se le pide Directamente A Dios Sino que se pide La intersección De un santo Y en los últimos Acá en la Argentina Sobre todo En los últimos 10, 15, 20 años El santo Que más Seguidores Ha conseguido Para el logro De cosas Fue precisamente San Expedito Mira San Expedito Como el nombre Lo dice La gente va a pedir Para que se produzca Un hecho Expeditivo Necesito Curarme Necesito Que salga Tal trámite Necesito Y le pedís San Expedito Y una oración Y todo Y estaba recordando Porque ya Estamos en Hacia la medianoche Así que ya pasó El 20 Pero Ayer 19 de abril Fue precisamente Fue precisamente Fue precisamente El día Del martirio De San Expedito Porque me imagino Que muchos de los oyentes Si no lo han hecho Deben pedir O conocer Hay gente que pide Y cuando yo les digo Pero ¿Y quién fue San Expedito? Ah, no sé Bueno San Expedito 19 de abril Del año 303 Se produjo Y el martirio Fue flagelado Y decapitado Por los romanos Precisamente Por su Su práctica De difundir El cristianismo Y a raíz de esto De 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 Que se mantuvo firme En sus convicciones Eh Aún en medio De los sufrimientos Ha quedado En la historia La idea La historia Religiosa Católica La idea De que El que Le pide Pide a Dios Por la O sea Pide al Padre Por la intersección De San Expedito Él rápidamente Te ayuda A cumplir Eh La necesidad Que tenés Y ahí Y ese sería El milagro ¿Cierto? Claro La acción Directa De Dios En las cosas Humanas Decíamos Eh Lo que pasa Es Como habíamos titulado Los milagros A la luz De la parapsicología Yo voy a repetir Algunas palabras De dos Maestros Míos En parapsicología Los dos Ya fallecidos Y los dos Fueron Además de Eminentes Parapsicólogos Eran Sacerdotes Jesuitas Es decir La misma Comunidad Del Papa Francisco De los Jesuitas Y Tanto El Padre González Quevedo Como el Padre Novillo Pauli Nos decían Fíjense De estas Personalidades Sino Lo que está Comprobado Está comprobado Que San Antonio del Padre Era un gran Orador En cualquier Lugar le pedían Que diera El sermón Arrancaba Era un excelente Orador Pero el problema Era el siguiente En el lugar Donde estaba Dando el sermón Había gente Que hablaba En latín Otros en francés Otros en griego Otros en Español Todos Lo entendían Y todos decían Habló en mi idioma Qué maravilla Habló en mi idioma ¿Cómo es que Podría Cascar A todos al mismo Tiempo Bueno Es lo que También está Vinculado A lo que En el antiguo Testamento Se llama El don de lenguas La posibilidad De hablarle A cada uno Según el idioma Que la persona Habla Pero sin que Vos lo hayas Estudiado Pero escúchame Eso es La comunicación Es telepática Claro Claro Exacto Perfecto Es evidente Que sí Él hablaba Y los que Entendían Su idioma Lo entendían Pero a los demás Les estaba Transmitiendo Telepáticamente Y la telepatía No tiene un lenguaje Es un lenguaje Universal Entonces Todos podían Entender eso Vos sabés que Me hiciste acordar Al relato De un oyente En el programa Es cortito Pero es muy parecido A lo que estás contando Obviamente Adelante Adelante Porque es actual En la vida cotidiana Además Lo que hablábamos Al principio Milagros en la vida cotidiana Una persona Que no hablaba Una gota de inglés Un amigo Un oyente En realidad Que me contó una vez Que no hablaba Una gota de inglés Y que por una circunstancia Gana una beca Y termina estando En Estados Unidos Para profesionalizarse En su tarea Que tenía que ver Con la carpintería Con un oficio Pero que no hablaba Pero que no hablaba Nada de inglés Lo ganó Porque era muy bueno En lo que hacía De manera manual Pero no hablaba de inglés Y dice Vos sabés que Yo empecé a entender Yo entendía Y mirá que no había estudiado Nunca había tenido La oportunidad De estudiar inglés Y yo entendía Lo que me decían Dice que estaba Como vos lo llamás A veces En este estado Alterado de conciencia Estaba tan concentrado En disfrutar el viaje Y en disfrutar La clase Que me estaban dando Que sin traducción Simultánea Pude entender Perfectamente Lo que me estaban diciendo Para esta persona Fue un hecho milagroso Y no sé por qué Lo conecté Con lo que estabas contando Digo Quizá en ese estado Alterado de conciencia De estar cumpliendo Su vocación Su sueño Digo De estar tan conectado Pudo De manera telepática Comprender el mensaje Que otra persona Estaba dándole En otro idioma Del cual él No conocía nada No sé Te lo planteo Por supuesto Y en parapsicologías Es un fenómeno Muy conocido Puede darse La inversa Puede darse Y quizás ocurrió También a esta persona El hecho de Bueno Le hubiéramos preguntado Pero usted Entendía Pero pudo contestar En el mismo idioma Y es probable Que la persona Nos diga que sí Es lo que en parapsicología Llamamos Xenoglosía Xenoglosía O xenoglosia Como diría el padre Quevedo Como un español Hacen todo distinto Nosotros en la Argentina Decimos xenoglosía Pero en castellano Puro es xenoglosia Es el conocimiento De un idioma Que uno no ha aprendido Lo ha captado Por vía teleprática Claro Ahora Para que esto ocurra Para que se abra Ese canal Sí Es como Estás diciendo Héctor Tiene que ser Un estado alterado De conciencia Un estado Donde se te desdibuje La limitación De la conciencia De los cinco sentidos Porque la conciencia Lamentablemente Para el desarrollo De lo extrasensorial Es una barrera La conciencia dice No, no me puede pasar esto No puede estar pasando Me confundí Debe ser una alucinación Debe ser una fantasía Entonces en ese estado De gran concentración Como le pasó A nuestro oyente Sí Se caen todas las barreras Se abren todas nuestras capacidades Estoy logrando algo Que siempre decía Estoy acá Y estoy tomando esta clase Y estoy entendiendo todo Claro Me parece interesante Remarcar esto que decís ¿No? Primero por un lado Que el estado alterado De conciencia No es solamente Uno puede tener Un estado alterado De conciencia negativo O un estado alterado De conciencia positivo ¿No? Digo Esto está bueno En realidad Lo que tenemos que decir Se llama Estado alterado De conciencia Pero no implica La palabra alterado Que se trata De un estado patológico No es un estado Psicopatológico No es un estado De enfermedad Es un estado De ampliación De la conciencia Cuando un creador Está haciendo un poema Está en un estado Alterado de conciencia ¿A cuántos escritores Le hemos escuchado Decir No sé Yo escribía Me salía de adentro Bueno De ahí viene La idea De las musas Inspiradoras De los gringos De las divinidades Es que Entramos en un estado Especial de conciencia Pero no es patológico No estamos hablando De enfermedad Bien, bien Bien, bien ¿Tenés otro milagro Que podamos ver A la luz De la parapsicología? Claro Vamos a seguir Con el mismo San Antonio De Padua Resulta Que estaba dando Sus sermones Y a 800 kilómetros Los de allí Por un problema legal Estaba siendo juzgado Su padre A 800 kilómetros Estaba siendo juzgado Su padre Que si no aparecía Algún testigo Que esclareciera La causa De la acusación Era altamente probable Que su padre Quedara detenido En alguna mazmorra Por décadas Seguramente Hasta la muerte Repentinamente Aparece en la puerta El mismo San Antonio Que en esa época No era santo Era un fraile Aparece el fraile Antonio De Padua Ingresa Le pide la palabra Al juez Obviamente Además Con la oratoria De Antonio Hace la defensa De su padre Queda Anotado En En el En el juzgado La defensa Que hace de su padre Y gracias a eso Lo encuentra el inocente Y sale la familia Y el Fray Antonio Bueno Hasta aquí llegué Tengo otras cosas que hacer Y desaparece Se va caminando Y desaparece Ahora El problema Es que en ese mismo momento Y gracias A que quedó escrito Se puede evaluar Qué día fue Cuánto tiempo estuvo allí Eran ceremonias La de declarante El juez Que llevaba horas Etcétera Se puede constatar Que al mismo Momento Que Antonio Estaba haciendo La declaración Que salvó De la cárcel A su padre Estaba Con su habitual Entusiasmo Dando un sermón A 800 kilómetros Claro En la bilocación Bilocación Pero una manera De bilocación Extraordinaria Porque hay una cantidad De personas En el santoral Católico Que se volvieron santos Por el milagro De la bilocación Hoy lo explicamos Para psicológicamente Pero en aquellas épocas Se creía que era un milagro Ahora Lo usual Es que En el caso De la bilocación El cuerpo real Quede en lo que En el mundo místico Se llama Un éxtasis místico Quiere decir Queda paralizado Queda en una verdadera Catatonía Que puede quedar Días Horas O minutos Y en ese mismo Momento El cuerpo bilocado Aparece en otro lado Moviéndose Etcétera Etcétera Pero el cuerpo real Queda catatónico Inmóvil Este caso De Antonio de Padua De Fray Antonio de Padua Es exactamente opuesto Es una cosa Extraordinaria Los dos activos Sí 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 Una cosa Extraordinaria Son milagros A la luz De la parapsicología Aclaro Y agrego El hashtag Numeral Trasnoche potente Para que vos Que estás escuchando No solamente Estés escuchando Sino que participes Del programa Numeral Trasnoche potente ¿Qué ibas a decir Antonio? Iba a contar El caso De un santo Que en vida Obviamente Era también un fraile Pero Que Se lo conoce En la En la historia Como el monje volador Me voy a referir Alfonso de Ligorio Alfonso de Ligorio Vivía en Nápoles Nació en 1696 Murió en 1787 ¿Y por qué Lo llamaban El monje volador? Porque resulta Que estaba orando Y En medio de la oración Empezaba A levitar A levitar A levitar Terminaba Terminaba en el techo De la iglesia Y imagínense Y imagínense Por eso Iba a terminar Iba a terminar En el mejor De los casos Preso En el peor De los casos Quemado En una hoguera Pero Pero como el papa Escucha Las dos opiniones Y demás Y de Alfonso La gente Hablaba tan bien Que era un hombre Tan humilde Tan caritativo De ayudar a los demás El papa dice Voy yo en persona Y va Y el día que llega Por supuesto De sorpresa Ingresa A donde Donde está Alfonso Orando En el mismo momento En el exacto momento En que su santidad Ingresa al templo Y está allí De rodillas orando Se oye algo así Como un Yul El movimiento Del viento Y Alfonso Queda flotando Casi Pegándole al techo Dios mío Bueno El papa Vio esto Dijo No hay nada más Que hablar Y está En el histórico Hay un libro Histórico De los papas Está este relato Bueno Es lo que llamamos Hoy Levitación Pero en aquella época Tras la muerte De Alfonso Sirvió Entendiéndolo Como milagro Para Su canonización Te pregunto Volviendo a El fenómeno Milagro En la vida cotidiana Y tomando el caso De Alfonso Deligorio Puede ser que hay gente Que tiene la Certeza De levitar Mientras medita Cuando vuelve a entrar En este estado Alterado de conciencia En medio de una Meditación profunda Sobre todo cuando Esa meditación Es De manera horizontal En una cama En una camilla Siente Y yo he escuchado Muchísimos testimonios Acá en el programa De gente que siente Levitar Y que incluso La sensación física De estar flotando Y elevándose Expandiéndose Por un lado Pero elevándose También Hacia el techo El fenómeno Puede ocurrir En la vida cotidiana Claro Y lo que pasa Que nosotros Que buenos Estos comentarios Porque nos permiten Precisar más Yo estoy relatando Esto de Alfonso Deligorio De San Antonio De Pado Etcétera Y dicho Como lo relatamos Acá Y en pleno Siglo XXI Suena Cosa extraordinaria Pero en realidad La vida cotidiana De Alfonso Era ir a orar La vida cotidiana De San Antonio Era dar sus sermones Entonces En realidad Estamos hablando De cosas Que le acontecían A algunas personas Durante su vida cotidiana La meditación Oriental U occidental No deja De producir Los mismos efectos Que la oración Santa Teresa Santa Teresa Oraba Y resulta De rodillas Y resulta Que notaba Lo mismo Que acaba de escribir Que se empezaba A levantar Es decir Levitaba Y Y ahí Eso lo ponía Muy mal Porque Como quería Vivir una vida De humildad De mortificación No quería destacarse Pero notaba Que estaban Todas las hermanas Las monjas Rezando Orando De rodillas Y ella Empezaba A flotar A levantarse Y quedaba Por encima Entonces Le parecía Terrible esto Y le pedía A sus compañeras Agárrenme De las piernas Y bajenme Y está Y está El relato Pero escrito Y ratificado De la cantidad De veces Que tres hermanas Agarrando una pierna Tres hermanas La otra Y el cuerpo Seguía subiendo Una Fíjate la fuerza De la levitación Un hecho real Vamos a hacer una cosa Porque hoy Nos quedamos sin tiempo Pero me gusta Para que sigamos Hablando en próximos programas Numeral Tras noche potente Perdón a todos Los que están escribiendo Y perdón que no Los podemos leer En tiempo real Pero sepan Que si los leemos Y que para el próximo programa Vamos a recoger Sus inquietudes Numeral Tras noche potente En twitter Y el whatsapp Está abierto 11 27 84 107 3 11 27 84 107 3 ¿Te parece continuar Más adelante Antonio? 30 segundos Para hablar De lo que vamos a hablar Más adelante Por favor Milagros en la actualidad Por ejemplo Los milagros curativos Comprobaros científicamente En Lourdes En Francia Los llamados milagros De la virgen de Fátima Los de las virgen Que lloran Las virgen que sangran Miren si tenemos temas Y mirá si tenemos temas Y mirá si el programa Es dinámico Que hay una pregunta Para vos A ver que dicen Buenas noches Soy Gustavo Desde Corrientes Y le quería hacer Una consulta Al profesor Laceras Tengo sueños repetitivos De que vuelo Vuelo Y veo gente Debajo Veo mucha agua Siempre sobre el agua Bueno muchas gracias Y fenómena La radio Bueno gracias Y como siempre decimos Más allá de que Cada pregunta Tiene una historia Individual Y para que la respuesta Sea acertada También hay que conocer Esa historia Ocurre esto Con el programa Antonio La gente te escucha Y enseguida te quiere Preguntar Como este amigo Claro Primero Un sueño que se repite Esto voy a repetir Las palabras De Carl Gustavio Un sueño que se repite Es algo que el psiquismo Oculto El psiquismo inconsciente El psiquismo profundo Un mensaje Que le quiere dar A la conciencia Porque además Nuestro oyente Recuerda el sueño Y En este caso particular Y por supuesto Haciendo una generalización Porque no podemos Hacer interpretación De los sueños De esta manera Pero si Una cosa general La idea de volar Siempre simboliza Una necesidad De liberación Puede ser Un cambio de vida Puede ser Este Abrirse a cosas Que uno desea hacer Y no ha hecho Y el volar Sobre las aguas Simboliza La conciencia Que está pasando Por encima De lo inconsciente El agua Siempre es lo inconsciente Por eso es interesante Cuando alguien dice Pero me sumero con las aguas Ah Quiere decir Que estoy investigando En mi inconsciente Veremos que encuentro Pero en este caso Sobre volar las aguas Tiene que ver Con Una idea De cambio de vida Bien Y para todos Los que están preguntando Bueno Porque Hay mucha gente Que hace consultas Anímense a dejarlas En audios Al 11-27-84-107-3 Para los próximos programas En un audio La consulta Para Las Heras 11-27-84-107-3 Y ahora te invito Antonio A dejar tus redes sociales Para que la sigan por ahí Pero con todo gusto Twitter Arroba Las Heras Antonio Arroba Las Heras Antonio Instagram Es Alas Heras Uno Alas Heras Con el número uno Al final Mi página En Facebook Antonio Las Heras Y mi página web Antonio Las Heras Punto com Ahí la seguimos Y el jueves Volvemos en vivo ¿Qué te parece Antonio? Me parece excelente Aprovechemos la semana Cuarentena Lo que quieran Pero aprovechemos la semana Que cada día Hay que vivirlo plenamente Sí señor Un abrazo grande Luminoso abrazo Para todos Chau chau Antonio Las Heras En vivo En esta noche de lunes Numeral Tras noche potente Noche paranormal Noche night La noche paranormal En la noche night Con Héctor Rossi Y Mai Marte Noche paranormal Mandanos un audio por Whatsapp Al once veintisiete Ochenta y cuatro Ciento siete tres Hola buenas noches Bebaneros Quería contarles una historia Que más que historia Es una anécdota Cuando yo tenía diez años Vivía con unos tíos Y tenía una cama Que era un mueble Que se convertía en cama El tema era que Mi cama miraba siempre A la puerta de salida De la casa Porque la casa era muy chica Ella no tenía habitación propia Se da que una noche Voy a dormir Y De la nada No sé si estaba soñando Que siento que Una luz enseguecedora Me alumbra Con una luz blanca Como la de los dentistas Pero Toda la habitación Y cuando vuelvo a parpadear Estoy parada Afuera de la casa Enfrente de la puerta Sobre el pasto Con mi pijama En el medio de la noche No sé qué pasó No sé Cómo es que aparecía ahí Pero la puerta Estaba cerrada Por dentro Y estaban todos durmiendo Y esto fue En la madrugada Porque Tengo el recuerdo De haberme quedado Estar parada Mirando a la nada Fuera de la casa Cuando yo Tendría que estar Durmiendo Durmiendo Bueno Soy Diana De Ceiza Y esto es Algo que no Me puedo explicar Gracias Diana Gracias a todos Por estar ahí 12 de la noche 32 minutos Vamos a Quito Vamos a Ecuador Ahí está ella Que en Twitter Es Arroba Josefa Roballo En Instagram Arroba Dama Oscuridad Y Hoy nos trae Otra historia Sobrenatural María José Roballo Hola Majo Hola Héctor Buenas noches ¿Cómo estás? Buenas noches Bienvenida ¿Cómo estás vos? Bien Muy bien Bueno Preparada Con una historia Que ¿Cómo se titula? En realidad Traje la historia De Bueno Es un testimonio Real Acerca de Un hechizo De brujería Pero Quería preguntarte Ahora que he estado Oyendo Esto de la De la Profecía Se puede decir Sí O premonición Que pusiste No sé si Prefieres que te cuente Una experiencia Extraña Que me vino a la mente De cuando Recién llegué a vivir A Buenos Aires Dale Prefiero eso Y guardate La historia Para el miércoles ¿Qué te parece? Sí, sí Precisamente Eso te iba a proponer Porque Ya que estábamos Escuchando Estas cosas Me pareció Como súper Adecuado Contar esta experiencia Que en realidad No les había contado Antes Te escuchamos Porque vos viviste En Buenos Aires Sí, yo viví Cuatro años Allá En Buenos Aires Entonces Sí, conozco bastante Y tuve algunas Experiencias Bueno, contanos Por favor Adelante A ver A ver Les cuento que Cuando yo llegué A vivir allá Yo De principio Porque yo me fui Por mis propios medios No me fui A estudiar Así con dinero Que me mandaban Mis padres Ni dólares Sino yo me fui Por mí misma A trabajar Y tratar de hacer Una vida Y viví en una pensión Por la calle Primero de mayo Creo que eso es Microcentro Si no me equivoco Y ahí Bueno, yo estaba En una pensión Y frente a esa pensión Había una especie De un Como un restaurante Chiquitito Donde había una señora Que servía ravioles Y esa pasta Y entonces Un día yo bajé a almorzar Y estaba sentada ahí Y se me acercó Un señor Bastante grande Yo diría Que tendría Casi cerca De 70 años Y se puso A preguntarme Que bueno Estaba comiendo Compartíamos mesa Y se puso A preguntarme Que qué hacía yo ahí Entonces le dije Que bueno Había llegado a estudiar Y eso Y me dijo Te puso serio Y me dijo Yo te quiero compartir Algo que la gente No me cree Entonces le dije ¿Qué será? Me dice Tú sabes que No deberías vivir Aquí en Buenos Aires Entonces yo le dije ¿Por qué? Me dice Debes volver a Ecuador Entonces le digo ¿Por qué? ¿Por qué debo volver a Ecuador? Me dice Porque yo sé Que dentro de algunos años Algo va a pasar En la tierra Que va a hacer Que todos los mares Se desborden Y cuando esto pase Y el mar se desborde El agua va a cubrir La ciudad de Buenos Aires Me dice Y todo lo que tú conoces Ahora Ya no va a existir Nunca más Me dice Pero como tú Eres una persona Que vive en Quito Que eres de una sierra alta Y están Ustedes están A 2.800 metros Le dije Sí Me dice En ese lugar Probablemente te salves De la inundación No sé si pase lo mismo Con los terremotos Me dice Pero sería bueno Que recorras bien Esta ciudad Porque dentro de unos años No va a existir más Entonces Yo me quedé Como súper así Como fría De lo que me decía Claro Como en un lugar tan pequeño Otra gente le escuchó Y se le reía Pero él decía Que él había visto Todas esas premoniciones Y que eso va a llegar A pasar un día Entonces Bueno Él sabía bastante De astrología De planetas Habló Habló sobre algunas Conjunciones planetarias Lo que dicen ahora Que Que está pasando Que todos estos cambios También son Gracias a una alineación Que hay con Con todos los planetas Una alineación Que pasa cada 6.000 años No sé si has escuchado Esa historia No, no lo había escuchado Pero mira que Igual la premonición Es terrible O sea No le puso fecha No, no No le puso fecha Pero ¿Por qué me acordé de esto? Porque al escuchar Lo que estabas compartiendo De esta premonición Que hubo Eso fue hace 4 años Prácticamente O sea Es algo que no Imaginábamos Que pudiera pasar A ese paso Ojo No estoy diciendo Que lo que ese señor diga Pueda llegar a pasar Lo que estoy diciendo Es que esa experiencia Fue muy rara para mí Porque fue un hombre Que no conocía Se sentó Me contó Esa premonición Me contó De los planetas De las alineaciones Y me pareció Súper extraño Y ahora Le encontré Como Como un poco De parecido A lo que contaba Este chico Bueno Quiero decir algo A propósito A propósito Del audio De este De Diego De este oyente De 2016 Que hablaba De virus Que hablaba De incendios Pero también Hablaba de un terremoto Y hace 20 minutos No, menos Sí Hace unos minutos Acaba de temblar Mendoza Terremoto En Mendoza A las 23.58 Provincia de Mendoza Argentina Si hay alguien de Mendoza Que nos está escuchando Por repetidor Era un temblor De 3.8 Puntos En la escala De Richter Tembló Si buscan De hecho El hashtag Temblor Es tendencia O sea Están pasando Muchas cosas Muchas cosas Al mismo tiempo Encima No Están pasando Muchas cosas Al mismo tiempo Y Supuestamente Es Todo un cambio Un cambio De eris Sabes que los cambios Siempre traen Traen a veces Miedo Rutura de cosas Pero creo que Que debemos No sé Vivir y aprovechar El momento Que estamos ahora Seguir compartiendo Y Buscar Esa felicidad Como te digo Tenía preparado Otra cosa Pero Al escuchar Me acordé De esa premonición Y la verdad Si tú Te pones a analizar Bien es bastante extraño Que alguien de la nada Se acerque Y te diga Cosas así Cuando ni siquiera Te conoce De hecho Yo llevaba Menos de un mes En Argentina Pero me quedé Con eso Que él contó Porque contaba Muchas cosas interesantes De alienación planetaria O sea No hablaba de sueños Ni de Que él era evidente Sino que él estudiaba Los astros Y todo esto De la astrología Que tiene mucho que ver Con los fenómenos Con los fenómenos Que están sucediendo Y Quería cerrar Para no tomarme Mucho tiempo Donde hay un Un Pequeno Una pequeña charla Donde no sé Si a algunos Les ha pasado Que últimamente Dice que se han sentido Mareados de la nada A ti no te pasó Hector Que te sientes Mareado O algún cambio Así de la nada Como que Duele la cabeza Y te mareas Así Algo que no pasó antes Sí Bueno Empezaron a preguntar Y más de 50 mil personas Contaron que estaban viviendo Esto Y lo extraño Es que hay un estudio Si lo buscan En que estos días No hay explosiones solares Eso es súper extraño Porque Como ustedes saben El sol Es un astro Que todo el tiempo Tiene explosiones A veces más fuertes O más chicas Pero es como Un astro Que está vivo En movimiento Pues muchos días Ha pasado muy quieto Y están suponiendo Que ese cambio Del magnetismo Es lo que nos produce Esta especie De mareo Sin sentido Entonces Es como tú dices Están pasando Demasiadas cosas A la vez Pero bueno Creo que no debemos Tener miedo O sea La idea no es Tener miedo Sino Afrontar el cambio Con adaptación Es así Es María José Arroba yo en vivo Arroba Josefa Arroba yo en Twitter Arroba Dama Oscuridad En Instagram ¿Subiste algo a las redes? No, Héctor No he tenido la oportunidad De subirlo Porque estoy trabajando En otros temas Que ya te conté Bueno Entonces Le metemos suspenso Y el miércoles Volvemos en vivo ¿Qué te parece? Sí, el miércoles Queda pendiente Que es la historia Real De una brujería Excelente Esto para el miércoles Te mandamos un beso Majo Un beso Héctor Que estén muy bien Chao Chao Una menos 20 De la madrugada En la República Argentina No, fue terrible Se escuchó terrible Explotó la botella Es una botella de plástico Sí Que estaba vacía Hizo un ruido terrible Me asusté Me asusté Pero bueno Es una botella Que evidentemente Apretaste No sé No sé No sé No sé Señoras y señores En Twitter Ya estoy listo Ya estoy lista Para la historia central Estreno Numeral Tras noche potente Ya estoy listo Ya estoy listo Para la historia central Estreno Numeral Tras noche potente Suscribite a Bebana Radio Si te gusta este programa Y querés que sigamos al aire www.bebanaradio.com Barra Me quiero suscribir www.bebanaradio.com Barra Me quiero suscribir Escribime por privado En Instagram Arroba Héctor Locutor Ok Escribime por privado En Twitter Arroba Héctor Locutor Te paso el link Para que te suscribas Si te habías suscripto Te colgaste No pudiste seguir pagando No pasa nada Sumate nuevamente Escribime un Whatsapp Héctor May Quiero volver a suscribirme Al 11 27 84 107 3 Este es el momento De la historia central Estreno En el aire Esta es La historia real De Abominable ser En primera persona Teólogos y estudiosos Se cuestionan Sobre el origen Del diablo Siendo la hipótesis Más aceptada La que se refiere A una noción Dualística Entre el bien Y el mal Pero Pueden Vérselos ¿Qué aspecto Tienen el bien Y el mal? Yo sé Al menos Una de las formas Que toma El mal Me llamo Hernán Soy camionero Tengo 30 años Soy de Temperley Buenos Aires Una noche Al conducir mi camión Por una ruta De circunvalación En las afueras De la ciudad De Formosa Vi un objeto Que cambiaba Su tamaño Entre enorme Y el de una naranja Me detuve Para observar Por 20 minutos Las maniobras Que hacía Por encima Mío No podía creerlo Generalmente Hay tránsito En esa ruta Pero nadie Pasaba En ese momento Luego Se estabilizó Como un disco Metálico flotante De unos 18 metros De diámetro Entonces Estuve seguro De que era un ovni De repente Lo tenía Delante mío Me caí de espaldas Había luz verde Y azul a mi alrededor Sentí que tiraban De mis piernas En pocos segundos Estaba en un campo abierto A kilómetros De distancia Rodeado Por un círculo De luz naranja Que se hacía Cada vez más débil Mientras la nave Se alejaba Describiendo Un triángulo Hice la colimba En la fuerza aérea Y sé Que este movimiento Está hecho Para no ser detectado Por los radares No podía recordar nada No sabía Dónde estaba El pánico Se había apoderado De mí Y permanecí de pie Llorando Durante lo que me pareció Una eternidad Me sentía sucio Me sentía No puedo describirlo Tenía la sensación De haber estado En el lugar equivocado Al volver La empresa Para la que trabajo Me dio licencia psiquiátrica Y me mandó A hacer terapia Y a ver a un psiquiatra El psicólogo Me hizo una sesión De hipnosis Donde recordé Una camilla Luces intermitentes Y criaturas Semejantes a fetos humanos Con la cabeza Y ojos Extremadamente grandes Piel blanca Y blanda Vestidos Con trajes enterizos De color rojizo Y una estatura De casi un metro y medio De los pocos hechos Que podría traer A la memoria En uno Me clavaban Una larga aguja En el ombligo También recuerdo Haber sentido Un dolor impresionante Que terminó Cuando el jefe alienígena De la operación Hizo un gesto Con la mano Delante de mis ojos En la hipnosis Declaré Que no sabía por qué Se trataba De una ilusión satánica Pero cuando volví a trabajar Tuve varios encuentros más En las rutas 14 y 40 Y cada vez que veía A un ovni Inexplicablemente Renegaba de él En nombre de Dios Estaba seguro En esos momentos De que era Una guerra divina Que varias fuerzas Sirven O son agentes Involuntarios Demoníacos Pero para comprender esto Debería tener pruebas O me terminaría De volver loco Googleé Si había algún especialista Y encontré A un ufólogo Y pastor cristiano De Wilde Estudioso del tema Le escribí un mail Me dijo Que me acercara Al día siguiente A su templo Que quedaba cerca De la estación de trenes Cuando lo vi No me inspiró Mucha confianza Vestía un traje Y corbata negros Y una camisa blanca Su piel No sé por qué Era extremadamente pálida Me hizo contarle Lo sucedido Y luego me explicó Lo que él sostenía Con respecto Al fenómeno ufológico Me dijo Que los ovnis Son una manifestación De la actividad Del demonio Para confundir Y que lo hacen Muy bien Según él Usan sus poderes A través de personas Seleccionadas Para fascinar A las masas Y difundir así Sus doctrinas No marchan Por la 9 de julio Porque revelaría El mundo espiritual Y la gente Reconsideraría La existencia La existencia De Dios Y las fuerzas Del infierno Habrían hecho Publicidad A su enemigo Pero si los demonios Desean que los ovnis Estén allí arriba Lo estarán Y si desean Que la gente Se imagine Que están allí Entonces lo harán Sostenía Que tienen motivos Y actúan Los abducidos No estamos inventando O soñando Sus actividades Él creía Que los demonios Pueden provocar Experiencias Que parezcan De supuestos Extraterrestres Que nunca sucedieron Siendo capaces De producir Auténticos Ovnis Visibles Para todos Transformando Esos demonios Con sus poderes Una gran roca En un ovni Adoptando Una forma humanoide Dentro de ella Y aterrizando Abiertamente Demostrando así La existencia De civilizaciones Intergalácticas Avanzadas Le dije que la verdad Esto me parecía Demasiado Pero él continuó Agregando que están Preparando la venida Del anticristo Con la escena Los demonios Se están presentando En un mundo Que solo acepta Civilizaciones Nuevas y extrañas Agregó que los seguidores De los cultos ovni Que esperan A los visitantes Del espacio Que algún día Aterrizarán en la tierra Y se harán cargo Del control De la humanidad Fracasada E incapaz De resolver Sus problemas Son Sin saberlo Seguidores Del demonio Le dije Que se me hacía tarde Que debía volver A Temperley Tenía que tomar La medicación En parte era verdad Pero también deseaba Irme de allí Todo esto Me explicaba De algún modo Aquella sensación De un plan satánico En aquella abducción Que sufrí Pero tanta información Me abrumaba Aquella noche Me dormí en el sillón Frente a la televisión Mi pareja Se había ido a la cama Hacía rato No sé qué hora era Pero desperté Sintiendo un zumbido En mi oído izquierdo Dentro De mi oído izquierdo Giré mi cabeza Y pude ver en el patio Una luz anaranjada Que provenía de arriba Involuntariamente Mi cuerpo se levantó Y caminando Fui hasta la cocina Abrí la puerta Salí al patio Me puse bajo la luz Y comencé a elevarme Hacia la nave Si es que lo era De la que provenía Aquel rayo Entré a un lugar blanco Que parecía infinito Otra vez Aquel supuesto jefe De los extraterrestres Que estuvo en mi operación Abdominal Se me presentó Me dijo que esta vez No me borrarían la memoria Que querían que recordase Señalando a su alrededor Con sus manos De tres dedos Me preguntaba Si no me parecía Acaso real Todo eso Que por qué Pensaba que era una ilusión Yo lloraba Y rezaba El Padre Nuestro Continuamente Él se acercó Puso uno de sus asquerosos Dedos sobre mi boca Y sentí como si Esa se borrase Convirtiéndose en un agujero Tapado por piel Con la mente Me contó que su nombre Era Har Man Que venía de lejos Que pronto Tomaría en nuestro planeta Que era inevitable Que toda lucha Era inútil Como también Lo eran mis búsquedas De explicaciones Sobre su origen E identidad Luego Se acercaron otros Como él Hablaron en un idioma Que desconocí Y al girar hacia mí Har Man Me dijo que recordaría Por toda la vida Lo que seguiría A continuación Porque dolería Y me sería desagradable Las torturas A las que me sometieron Son inenarrables Solamente los haría vomitar Y tener el mayor asco Y horror de sus vidas Desperte otra vez En el sillón de mi casa En Temperley Tras haber vivido Aquella abominación Afuera amanecía Y mi esposa Todavía dormida Me vestí rápidamente Y fui a Wilde de nuevo A ver aquel pastor Y ufólogo Debía tener mejores Explicaciones Llegó media hora Después de que yo lo hice Otra vez Con su traje Y corbata Negros Y camisa blanca Se ve que me vio muy mal Porque me hizo pasar urgente Le conté lo sucedido Incluso las torturas Y le pedía explicaciones Me dijo que nos controlan Más allá del tiempo Que no son ovnis Sino manifestaciones físicas Que no pueden ser entendidas Salvo simbólica Y psíquicamente Y que lo que vemos aquí No es una invasión extraterrestre Sino un sistema de control Que actúa sobre los humanos Y nos utiliza Me explicó Que mientras estuve en la nave Fui sometido a un examen médico Simulado con aquella larga aguja En el ombligo Y que el dolor cesó Cuando el jefe alienígena Hizo un gesto con la mano Pues bien En un calendario francés Del siglo XIV Se muestran las torturas De los demonios Y aparecen atravesando Los abdómenes de las víctimas Con largas agujas El que pone en marcha El sistema de control Y su propósito Está detrás de todo grupo humano Se cierne sobre nosotros Como la presencia invisible Del ser Que actúa como su inspirador El ser cósmico Que desde los antiguos tiempos persas Se conoce como Harryman Y en la Biblia Como Satán Harryman O como me dijo Que se llamaba aquel ser Harryman Los ovnis Son la manifestación Más reciente De la lucha De las fuerzas malignas Que buscan manipular A la humanidad Para ejecutar su propósito La razón De que se manifiesten así Tan científicos Con naves espaciales Alienígenas grises Y aparatos tecnológicos extraños Es simplemente Porque estamos En la era de la tecnología Y se adaptaron Los demonios Se hacen pasar Por extraterrestres Y nos torturan Con sus falsas abducciones Para luego Llevarnos al averno Cuando venga el anticristo La noche anterior A escribir esta historia Fui abducido otra vez En Temperley No soporto más Esta abominación La de Temperley La de Formosa La de estos demonios Escribo esta última carta Para que sepan todos Por qué fue Y que se preparen Los aliens no existen El demonio Y el anticristo Si Sean más fuertes que yo El infierno El infierno No es solo la tortura También es haber perdido La esperanza Colorado y negro Son los colores del infierno Colorado Como la vestimenta Del que me torturó En las alturas Y negro Como el traje Del supuesto pastor O otro enviado Del averno No sigan viendo No sigan viendo Con la boca abierta Estos discos luminosos Que ya eran familiares En las noches De la Biblia Nieguen Su demoníaca existencia A Dios Y su esposa La encontró En la habitación Había tomado Un franco de pastillas Para dormir Y el protagonista De esta carta Se suicidó Esta carta En la mesa De luz izquierda Estaba escrita En una hoja Rayada A4 Con virome roja Su mujer La dio a conocer En su propio Facebook Y la publicó Para que todos La leamos Tras noche paranormal No avala Ni reconoce Ninguno de los dichos Aquí vertidos Pero como siempre Abre preguntas Y nos deja Reflexionando Sobre todo Porque Esta historia Es real Real Vevana Vevana Vevanaradio.com Vevanaradio.com Porque ahora Tu celo Es la radio Son aplausos Como siempre Para vos Porque una noche más Siendo tendencia En Argentina Este hashtag Le va a gustar a él Numeral Tras noche potente Numeral Tras noche potente Trending topic nacional Si se quedan Despiertos o despiertas Sigan tuiteando Con ese mismo hashtag Numeral Tras noche potente Numeral Tras noche potente Porque ya viene El bonus Que es el programa Del lunes pasado Para seguir juntos Hasta las 4 de la mañana May Ay se me ocurrió un hashtag Lo voy a anotar Para no olvidármelo Pero no lo digas Para que no lo tuiteen todavía Pero escribilo En vez de la palabra potente En vez de la palabra potente La palabra simira Esta palabra Me gusta Ah me gusta Anótalo Anótalo Ok lo anoto Listo Perfecto Chicos suscríbanse Si tienen ganas De conocer el hashtag Que misterioso Que vamos a poner La semana que viene Suscríbanse 150 pesos por mes Es lo que tienen que aportar Para que Bebana siga En pie Para que sigamos al aire Para que vos Sigas teniendo Tus historias paranormales Todas las noches Y para que este ritual radiofónico Como dice Héctor Siga su camino 150 pesos por mes Tarjeta de débito Tarjeta de crédito Efectivo Como quieras Podés aportar Ese dinero Que quizás para vos No es mucho O sí Pero para nosotros es todo Cuantos más seamos aportando Menos Vas a tener que aportar vos Todos los meses Para que este proyecto Siga en pie A pulmón Lo hacemos a pulmón Autofinanciado Así que Te agradecemos de corazón Y si no podés aportar Recomendanos Sí, eso ayuda un montón Como ayuda del que viene volando En esta super noche de lunes Numeral Tras noche potente Lo recibimos a Arroba Centu El águila Hola Centu Tapatapita Tapom ¿Cómo va? Buenas noches Me encanta Me encanta ¿A dónde te lleva el hashtag De tras noche potente? Uh Me lleva una época Gloriosa de mi vida Armando cosas Armando cosas Sí, armando unos campamentos Que no sabía lo que era No, no En cada campamento Sonaban marchas Era marcha Música En cada campamento Quedaba como una palabra Que todos los pibes Después repetían Y cómo estuvo el campamento Potente Potente Y después ya quedó como potente Ya era como la joda Que hacíamos todos ¿No? Potente Sarazo Tapalquera Todas palabras Bueno Sigue vivo más que nunca Numeral tras noche potente Numeral tras noche potente Y en esta noche de lunes Ya madrugada de martes Nos vamos a preguntar ¿Cuándo esperar Y cuándo actuar? Puede estar Dentro de este De este contexto De aislamiento O para la vida ¿Cuándo esperar Y cuándo actuar? La duda me parece De todos ¿No? Sentú Vos cuando empezás Con esas preguntas Yo digo ¿Qué estará pasando La vida de este muchacho? ¿Qué le estarán diciendo? Porque yo empiezo a temblar Digo ¿Por dónde va a venir El gañotazo? Pero bueno Vamos camino para allá Vamos a hablarlo Para la vida Porque no No hablemos Para la cuarentena Porque ya De eso se tiene que Cargar el presidente ¿No? Mirá Es muy difícil No equivocarse En este arte Porque es un arte Es un arte De observación De escucha De mucha empatía Especialmente Cuando es en relación A la ayuda O al auxilio De otra persona Y de mucha humildad Cuando es en auxilio De la propia persona Porque implica Digamos Este Como el pescador Cuando tiene que saber Que está bien puesta La carnada Que el pescado Remiso Tiene que saber Tener mucha sensibilidad En el dedo Para poder clavar En un primer Cañazo Y tener éxito Esto es un arte Porque muchas veces El saber Esa distinción Es también dejar Que la otra persona En el caso De que nosotros Acompañamos Y tenemos que auxiliar Esté en condiciones De poder escuchar Este Esté en condiciones De poder ser Este Exigido A mirar Algo diferente Si no Ahí Para poder actuar Hay que esperar Algo que es doloroso Pero inevitable Y creo que también Los que son padres Lo van a entender Es el golpe Con la pared Para que llegue El abrazo Que contiene O sea A veces Para poder actuar Hay que esperar En algunas oportunidades El golpe Para que se despierte La conciencia De la persona Y el abrazo Que viene a decir Bueno No estás solo Y te lo quise decir Pero bueno Tenías que Tener la experiencia De fracasar O de llevarte Esta pared Por delante Claro Y en este contexto De aislamiento Donde Para muchos Esta quietud Es como el hecho De Bueno pará No estoy haciendo nada No estoy siendo productivo No puedo esperar más ¿Cómo podemos hacer Para ver este momento Como Algunos podrán verlo Como una espera Eterna Al momento en que se libere Y que todo vuelva a la normalidad Que quizás nunca sea como era Es la normalidad Digo no Hay que adaptarse a eso Y otros pueden verla Como un gran momento Para actuar En lo que fuere Digo Porque actuar No es sinónimo De moverse físicamente Uno puede actuar Estando en su casa ¿No? Y por supuesto O sea Vos podés actuar Estando en tu casa De una manera privilegiada Porque vivimos haciendo cosas Para poder Este Llevar a nuestro hogar La presencia Y no sea cosa Que después Digo no Cuando pase la vida Quien realmente está Necesitando De nuestra De nuestra humanidad De nuestra atención Nos diga Bueno Vos siempre te preocupaste Por procurarme cosas Pero yo quería Que te ocuparas de mí Que estuvieras sentado Al lado mío Lo pienso en relación A los hijos Y también en relación A la esposa Como también puede ser En relación A la propia familia A los propios amigos A veces Nosotros inventamos Necesidades Más allá de que Hay cosas que son necesarias Que es trabajar Tener Alimentarse Y todo lo demás Pero hay otra Que también nosotros Nos vamos un poquito De mambo Y entramos en una especie De rueda De querer tener Y tener Y tener Y para tener Sostener Sostener Y hacer Y hacer Y hacer Y nos vamos Vamos armando una madeja Digamos que nos come Creo que Tenemos muchas posibilidades Hacer algo fundamental Ser nosotros mismos Ni más ni menos Esa pobreza Y esa grandeza Pobreza y grandeza Pobreza para el hacer Grandeza para el ser O sea Creo que Eso es inevitable Y por sobre todas las cosas Creo que En este tiempo Lo que más podemos lograr Es cercanía Aunque parezca mentira O sea Si estamos distanciados Sí Pero yo Con el mejor amigo de la vida Hoy estoy en Comodoro Arriba de Abia Te puedo asegurar Que la distancia Me acercó más Que cuando vivía Acá en Aed Muchas veces La distancia Es cercanía Y mayor profundidad Por supuesto Que podemos hacer Porque la vida Hoy se nos transforma En metáfora En todo sentido Claro Sí Y también es una cuestión De tomar decisiones De decidir acercarse En este caso Como dice Sento Y encontrar el equilibrio Volviendo al tema Que desarrollaban al principio Encontrar el equilibrio Entre Bueno Cuando esperar Porque eso también Uno lo va aprendiendo Cuando esperar Y cuando Cuando lanzarse Porque te puedes quedar Entrampado En espero 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 Porque siempre creo Que nunca voy a estar preparado O me lanzo a todo Como a tontas y a locas Y hago todo mal ¿Entendés? Entonces es como Bueno Encontrar un equilibrio En el que pueda Este Conociéndome Yo mismo Saber cuándo estoy listo Para dar el paso Que quiero dar Laboral Sentimental De vínculos humanos De De lo que sea Pero digo Es un equilibrio Sano Que creo que todos Durante el camino De la vida Vamos encontrando Y lo vamos aprendiendo Vamos a dar una certeza Final Para que no quede Muy en abstracto Lo que dije Y para también Poder complementar Esto que vos Profundizas mal ¿Cuál es el punto Máximo Para poder Para poder decir Ya tengo que actuar Sea una situación Propia O sea una situación Digamos En relación A un conocido Cuando ya empieza A jugarse la dignidad Cuando Esa situación O ese requerimiento Trastoca Y puedes Erosionar O lastimar La dignidad De la persona De mi persona Hay que actuar Sea lo que sea Eso es innegociado Señoras y señores Es arroba Centu del Águila Sigan tuiteando Numeral Tras noche potente Numeral Tras noche potente Esta es La bendición De Alejandro Centurión Vení, vení, vení Acercate Sí, sí Vos Lucio Vení, vení Por favor Acercate Acá hay una silla Siéntese Querido Lucio Vos Nikita Tosich También Estás allá No, no No te hagas la otaria Vení para acá Sentate Y vos El despotricador Sería el nombre Que te pusiste Muñeco Vení, vení Sentate acá Con nosotros Mirá Somos todos Estos que estamos acá Ahí está Héctor Y toda la mega Familia de Vana Otra vez Estamos todos juntos ¿Cómo podemos hacer Esa magia? ¿Por qué decidimos Poner el corazón? En el corazón El corazón No ocupa lugar En el corazón No ocupa lugar Las cosas negativas Que acabamos de sacar Los miedos Los temores Las ansiedades Todo eso Lo dejamos afuera Ahora estamos celebrando La vida Estamos celebrando Con vos Con él Con todos Con nosotros Ahora nosotros Estamos en este nuevo fuego Porque es una nueva montaña Es un nuevo objetivo Es un nuevo camino Y queremos celebrar El fuego De tu mirada El fuego De tu presencia El fuego De tu sueño Dios hoy Se hace fogonero Nos abraza Nos cobija Y nos dice A seguir adelante Formás parte De esta familia Sos protagonista Andá a dormir Con esa conciencia Y con esa gracia Capó Señoras y señores La bendición De Alejandro Centurión En esta noche de lunes Sigan tuiteando Numeral tras noche potente Numeral tras noche potente Y mañana martes Volvemos May Hasta mañana chicos Buen comienzo de semana Para todos Los queremos Los queremos We love you Centumariana Te esperamos Con mucho gusto Y mucha alegría Por supuesto Vamos todavía chicos Y a todos ustedes Muchas gracias Si somos muchos No somos pocos Pero estamos todos locos Chau Hasta mañana Me gusta mucho Que te quedes Hasta este momento Que cada vez más gente Se queda Hasta el final 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 Una y siete De la madrugada Gracias Antes de dormir Un cuento Hoy Cuento con reflexión Pero antes Quiero decirles Porque me olvidé Durante todo el programa De anunciarles Que el viernes que viene Este viernes 24 de abril Voy a dar el segundo Taller encuentro De locución Y de podcast Que está abierto Para todo público Si sos locutor Buenísimo Si estás estudiando Buenísimo Pero si no tenés Ningún tipo De conocimiento Y te gusta El mundo De la radio De la comunicación Te apasiona esto La radio La locución Y el podcast Te podés anotar Porque no hay requisitos Excluyentes Obviamente Es una actividad Arancelada Pero muy económica Para que puedas participar Es online Se cursa a través De Zoom De la plataforma Zoom Y quedan Algunas vacantes Los que estén Interesados Me escriben Al whatsapp 11 27 84 107 3 Y les paso Toda la data Por ahí 11 27 84 107 3 El cuento De hoy Se llama La niña Y el acróbata Era una niña De cabellos negros Y rizados Con ojos inmensos Y llenos de vida De sonrisa intensa Y piel suave Como el terciopelo Su historia Era triste Se había quedado huérfana Al poco tiempo de nacer Un buen día Caminando por un sendero Se encontró Con un acróbata Que la invitó A recorrer Junto a él Las tierras De la India La joven Aceptó Sin dudarlo Y empezaron A viajar Por todos Y cada uno De los Hospitalarios Pueblos Del país Entre los números Circenses Que intentaron Preparar En multitud De ocasiones Había uno Que Aunque no estaba Exento de riesgos Se aventuraba A ser el más Llamativo El espectáculo Consistía En que el hombre Sostenía un palo Sobre sus hombros Mientras la niña Trepaba por él Hasta llegar A la cúspide Para realizarlo El hombre Había dado Una serie De instrucciones A la niña Pequeña Para evitar Un accidente Lo mejor Será que Mientras hacemos Nuestro número Yo me ocupe De lo que tú Estás haciendo Y tú De lo que estoy Haciendo yo De ese modo No correremos Riesgos La niña Clavando sus enormes Y expresivos ojos En los de su compañero Replicó No 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 Babu Eso no es acertado Yo me ocuparé De mí Y vos Te ocuparás De ti Y así Estando cada uno Muy pendiente De lo que uno mismo Hace Evitaremos Cualquier incidente Es bien cierto Que es más fácil Ocuparse De las batallas Ajenas Que de las propias ¿No? Sin embargo ¿Quiénes nos creemos Para meternos En la vida de nadie? Los seres humanos Tenemos que estar unidos Ayudarnos En momentos puntuales Pero eso no significa Que tengamos que intervenir En cómo actúa el otro No conocemos Por qué lo hace Actuamos a veces Como salvadores del mundo Cuando en verdad Tenemos que quedar A un costado del camino Escuchar Y si nos piden ayuda Bueno, darla Pero no antes Porque cuando salvamos a alguien También le estamos quitando Su dignidad Haciéndole creer Que no es una persona fuerte Cuando quizá Sí lo sea Le estamos arrebatando Su energía No le estamos permitiendo Ser Hacer Sentir Tropezar La equivocación No es mala consejera Al contrario Consigue que aprendamos Aún más Sobre nuestros actos Y los errores Son las lecciones Son las lecciones del mañana Cierro el libro Una y once Mirá que hora Uno, uno, uno Gracias a todos Por acompañarnos Gracias por estar ahí Por compartir la noche Si les gustó el cuento Numeral tras noche potente Ahora los leo Si me quieren escribir En Instagram Arroba Héctor Locutor Ok Y mañana A las diez De la noche Volvemos en vivo Chao Hasta mañana Cho Hoy Lo Todo El